Bueno, les voy a traer la bienvenida a esta nueva clase de reparación de celular. En este caso, esta es una clase que va, digamos, fuera del contexto de lo que hemos venido viendo, ¿no? Si bien hoy tocaban lo que eran las mediciones, me tomé el atrevimiento de cambiar lo pautado para enseñarles y demostrarles un poco de lo que hemos venido viendo, ¿no? Bueno, porque la idea es que las personas salgan aprendidas y salgan ya más que con una teoría de lo que deberían de hacer o cómo hacerlo. Sé que muchos me han dicho, no, pero es que tú lo dices y lo haces fácil, porque ya tú tienes miles de años en esto y ya tú lo ves fácil por eso. No, señores, yo lo que tengo son tres años en esto, pero la verdad es que sí, le dediqué muchísimo, muchísimo tiempo a esto, porque esto me encanta, ¿no? Bueno, si ven lo que vemos abajo, en la parte izquierda de mi pantalla o de su pantalla, bueno, no sé si es la izquierda, para mí es la derecha, bueno, estamos viendo una serie de mediciones, ¿no? Una serie de voltaje, ¿qué es lo que hemos venido viendo? ¿Qué es lo que vemos que dice 4.13 y algo? Sabemos que se representa con la letra P de voltaje, ¿correcto? Bueno, si vemos lo que dice al lado, que está 0.00A, es amperaje o miliamperaje. Y lo que vemos 0.00W o WV es el bateaje que va a consumir o que va a consumir en tiempo de hora, ¿no? Lo que está al lado es lo que es un tester multímetro, perdón, maldicho tester, es un multímetro que lo vamos a utilizar frecuentemente, ¿no? Si vemos en la parte superior, donde dice OL, que significa Open Line o Línea Abierta, lo vamos a estar viendo muchísimo, sobre todo los que ya van intermedios, ¿no? Este, vemos que a medida que yo voy pasando la información, me va cambiando arriba y voy poniendo lo que yo necesito. En este caso, la medición en función de diodo para medir impedancias, que lo vamos a hacer hoy. Si lo quiero poner en continuidad, ¿verdad? O resistencia, pero más que todo es continuidad por el sonido que me da. Y lo que es para medir este condensador. Disculpenme, los voy a mutear porque ustedes no se mutean, entonces yo lo hago. Si tienen alguna pregunta, ya saben el método, ¿no? Ok. Entonces, y acá vamos cambiando la función del mismo, ¿no? Esto es para medir ohmio, omega ohmio, y acá en función de diodo. Entonces, en esta parte de esa pantalla vamos a estar viendo todo lo que yo voy a estar haciendo con respecto... ¿Y esto qué es? No se me... Vamos a ir viendo todo lo que vamos haciendo con respecto a lo que está llegando, ¿no? En este caso, vamos a ver si lo podemos ver acá. En este caso nos llega una placa de J7-2016. Esta placa me llegó en el transcurso del día, o a última hora mejor dicho. Y este, vamos a ver qué es el problema que es de esta placa, ¿no? El cliente dice que el teléfono estaba prendido, que el teléfono estaba funcionando perfecto, en una de esas se le apagó, y el teléfono no le prendió más, ¿no? Por lo que veo, ya viene toqueteado de otro servicio técnico, donde hicieron algunas malas prácticas, por lo que veo. Pero, lo importante es que vamos a empezar a aplicar lo que desde el principio yo les vengo dando, ¿no? Para que algunos que están algo escépticos o piensen que es solamente hablar, veamos cómo vamos a poner en práctica todo lo que hemos hablado hasta el día del viernes, ¿no? Que por cierto, no pregunté si alguien tiene una duda. Si alguien tiene una duda con respecto a la clase el viernes, puede levantar la mano y con gusto la vamos a ir solventando. Voy a dar dos minutos para que, si alguien tiene alguna duda, la canalice, me la pregunte y aclaramos ahora para poder continuar. Si en dos minutos nadie me levanta la mano, asumo de que no tienen dudas. Bueno, no es necesario dos minutos. Si están aquí, ya creo que escucharon lo que... En fin, bueno, continuamos. Este equipo viene, lógicamente, manipulado. Ya yo me di el gusto de desarmarlo para no hacer tan largo esto. Vamos analizando, como les dije al principio, primero hago un escaneo visual de cómo está la placa, en qué estado está la placa. Lo primero que le agrego al cliente es que ya la placa viene toqueteada. Veo que en uno de esos condensadores ya hay un problema, puede haber una situación. Sigo viendo todo lo que es la placa. Y sigo viendo que hay rastros de humedad, hay rastros de sulfato. Veo, si voy muy rápido o no ven bien la imagen, me dicen. Por acá veo flux. Vámonos por el área del... De lo que es el área del Wi-Fi, los parlantes, todo. Veo, aquí veo rastros, puede ser de flux, sulfato. Veo aquí sulfato, veo... Ok. Voy a sacar aquí, checo. Veo lo que es el conector del display. Está bien. Ahora sí, desconecto todo. Voy levantando y saco la placa ya del... De supercasa, ¿no? Y sigo revisando. Primeramente, yo lo que veo es que hay bastante sulfato, le tiraron calor, hay rastros de flux, hay rastros de combo. Aquí yo lo que quiero es que todos vayan viendo también cómo es el protocolo, ya sea, porque yo sé que hay algunos que están intermedios, tienen muchas dudas con respecto a lo que son los protocolos también de revisión desde cero, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ir abarcando varios puntos, tanto básicos como intermedios, para que los que están empezando también vayan canalizando y viendo esto. Aquí veo el procesador con su respectiva pasta térmica. Veo la NAM. Sigo limpiando. Voy abriendo. Lautaro, pero el equipo nada más no prende. ¿Por qué tú haces eso? Porque este es el protocolo de revisión de lo que es un equipo, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos un escaneo visual, los... ¿cómo se llama? Los... Los blindajes no se botan. Yo los boté ya por... 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 por inercia. Pero los blindajes no se botan a menos de que yo levante todos los blindajes y ya no tengo dónde colocarlos. Entonces, este... Entonces ya yo voy, este... Viendo eso, ¿no? Ya, que tengo un problema aquí. Todos me están escuchando bien, ¿verdad? Si me están escuchando... Alcides, si me escuchan, levanta la mano, porfa. Alcides. No sé por qué no... no se me activó el micrófono. Chicos, le activé el micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Perfecto, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. No sé por qué el OS me está grabando sin... sin... sin audio. Sí, 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 bueno, que me escuchan, que es lo importante. Me veo como edito eso. Bueno, eh... ok, continúo acá. Sigo viendo primero, lo primero que yo tengo que hacer es el protocolo de revisión. Ver qué es lo que pasa. Eso es lo primero que yo tengo que... Aquí veo, vean, vean como se nota el flux. En lo que es la... Lo que es la... La parte del... del... de las cámaras, o sea, que el que agarró eso, le tiró calor y flux a la madre, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Ya primeramente, ya le estamos dando un diagnóstico al cliente de que ese teléfono fue manipulado, vino manipulado. Así que, nosotros por un lado ya nos excedimos de... Nos excedemos, no eximimos, perdón, de cualquier responsabilidad, ¿no? Lo que... lo que nos da la posibilidad de jugar un poquito más. Aquí yo veo que le dieron calor hasta con la cámara puesta. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es retirar las cámaras y sigo viendo todo lo que es el área del teléfono. Sigo analizando. Ok. Ya una vez que yo analizo, que ya yo veo cuál es el problema del teléfono, veo que hay sulfato, veo que hay humedad, lo que voy a hacer es lo que dijimos, cómo se hace un baño químico, ¿no? Y lo primero que yo voy a hacer es lavar, lavar la placa. El que tenga una bandeja ultrasonica, una batea ultrasonica o algo, puede tranquilamente meter en la bandeja ultrasonica y, este... de repente, pues hay un mejor resultado, ¿no? A mí, en lo personal, como lo dije al principio, no me agradan las bateas ultrasonicas. Yo prefiero hacerlo manual, ¿por qué? Porque aquí yo voy viendo qué voy haciendo. Como yo vi, yo hago esto en este momento porque yo vi que no hay ningún componente, como que digamos que se va a desprender o que va a tener algún problema, yo le paso el cepillo y no se lo paso duro, se lo paso nada más cepillando normalmente, ni haciéndole fuerza ni nada. Esta bombita es muy útil, ¿oyeron? Esta bombita es muy útil. Cuando ustedes soplan, porque he visto muchos técnicos que lo hacen, cuando una persona sopla por naturalidad, por naturaleza, o como le quieran llamar, uno escupe, suelta saliva. Al uno soltar saliva, lógicamente, ¿qué estás tirándole? Algo que es muy parecido al agua, ¿no? Algo muy líquido. Que puede causarte más bien problemas a futuro, que es beneficio. Así que una bombita de esas tira más aire que lo que pueden tirar los pulmones. Aquí yo en primera instancia ya empiezo a dudar de lo que es el IFP-MIC, ¿sí? El IFP-MIC es el controlador de carga de los teléfonos, que en el 2016 en adelante, los, 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 digamos que le dieron más funciones. Anteriormente, un IFP-MIC lo único que hacía era controlar la carga, controlar de que la carga entrara por el pin de carga, él la procesaba, la mandaba, mandaba información al PMIC y permitía que la carga pasara. Listo, eso era lo único que él hacía. Y le dejaban toda la responsabilidad de todo lo que es el voltaje al PMIC, ¿correcto? Cuando ese PMIC anteriormente administraba toda la carga de todo el teléfono, lo sigue haciendo, pero ahora le quitaron, como quien dice, bastante esfuerzo. Entonces repartieron la posibilidad de que el IFP-MIC, que ahora es llamado IFP-MIC, pudiera ayudar al PMIC a distribuir la carga, o sea, distribuir los voltajes. Y una de las funciones que le dieron fue que permitiera que el equipo encendiera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en los J7 Prime, J7 2015, J7 Neo, en algunos J500, J5 Prime, vamos a tener este muy conocido IC que nos va a dar bastante problema, ¿no? Y adicionalmente, pues nos va a dar mucho trabajo. Ya una vez que, o laburo, ya nosotros cuando entendamos cómo funciona él, entonces va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más sencillo la reparación, ¿no? En muchas ocasiones sale, en otras ocasiones, pues, ya se complica un poco, porque se va más al controlador de voltaje o se va a otro problema por mala práctica. Sobre todo cuando los equipos ya vienen muy toqueteados, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es usar nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Nosotros usamos nuestra fuente de alimentación. Nosotros usamos nuestra fuente de alimentación para ver qué posible problema tiene este teléfono. Como hablábamos de nuestra fuente de alimentación, ustedes ven que abajo, en la parte de las mediciones, tenemos 4 voltios, 0,0 amperios. Vamos a conectar la fuente de alimentación. Conectamos el negativo en cualquier área negativa de la placa. Y el positivo, lógicamente, en la línea positiva del... Perdón, estaba haciendo macana aquí. Y el positivo, directamente, en la línea. En la mayoría de las baterías que tienen 4 contactos, en la mayoría de los teléfonos, no estoy diciendo en todo, en la mayoría de los teléfonos, ¿ves? Que tienen 4 contactos, siempre van a ser los contactos 1 y 3. ¿De acuerdo? De acuerdo a los más pegados a la placa. O sea, buscamos la parte donde tenga la línea positiva, y del 1 al 3, quiere decir... ¿Qué digo que quiero hacer yo con esto? El 1, 2, 3, 4. En el conector 1, 2, 3, 4 de la batería, ¿verdad? Vamos siempre a elegir el 1 y el 3. ¿Qué manera tengo yo de conseguir cuál es el positivo y cuál es el negativo? Pongo mi multímetro en función de continuidad, pongo una pata a tierra y con la otra empiezo a tocar las patas, las puntas o los contactos de lo que es el conector de la batería. De acuerdo a eso, voy a conseguir el primero que esté a tierra, ¿sí? El tercero, básicamente, siempre es el que va a tierra. Lógicamente, si tiene 3 contactos, sigue siendo el tercero. Si tiene 2, sería el segundo, ¿no? Lo digo porque ya me han hecho esa pregunta. Entonces, hacemos la conexión de tierra. Ah, bueno, entonces, el positivo que está acá, que es el primero, ahí es donde yo voy a conectar. O sea, si por X o por Y, ese contacto o uno o más de los contactos está a tierra, entonces ya tenemos un problema en la línea positiva que está ida a tierra. ¿Sí? ¿O qué? Cualquier duda que tengan, lo van anotando, por favor. De acuerdo. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, saber, y que creo, creo, por los videos que después vi, creo que la omití, o se me pasó, es que cuando vamos a usar nosotros, no, sí lo dije, pero lo recuerdo, lo retomo. Cuando vamos a usar nuestra fuente de alimentación, nosotros tenemos que fijarnos que al conectar el teléfono a la fuente de alimentación, no haya absolutamente ningún consumo en la fuente. ¿Por qué no hay ningún consumo en la fuente? Porque dijimos, hasta tocamos el tema de los BlackBerry, que cuando nosotros conectábamos un BlackBerry a la fuente, encendía automáticamente. Esa es una funcionalidad de ello. Pero, ya la mayoría de los teléfonos que prenden con fuente, no lo hacen. Es decir, que cuando yo conecto un teléfono a la fuente, a mi fuente de alimentación, no me tiene que dar ningún consumo. Tiene que estar en cero. ¿Sí? Si en esta fuente, que vemos que tiene más de cuatro dígitos, da algún valor en amperaje, es porque o el circuito tiene algún problema, o ya hay algún tipo de consumo energizado en la placa. Entonces, básicamente tiene que estar en cero. ¿Por qué? Porque yo no le he dado en ningún momento el botón de Power. Entonces, mientras yo no le dé el botón de Power, no tiene por qué haber un consumo. Espero que eso quede claro. Si no, bueno, anótenlo por ahí y me dice. Ok. Si bien no sé cómo funciona el encendido de un teléfono, yo voy a buscar lo que es la placa, o lo que es la carcasa, como la quieran llamar. ¿Sí? Y voy a buscar dónde están los contactos del botón de Power. Ah, bueno, el botón de Power está de este lado. En la parte de adentro tiene que haber algunos contactos. ¿Por qué? Porque hay botones de Power como los de J7 2016, y hay otros botones como los de J7, J5, perdón, o los Grand Prime, o ese tipo de teléfonos viejos, que los botones vienen unidos a la placa. ¿Sí? Los botones vienen unidos a la placa, por ejemplo, en el caso de este que está por acá. Bueno, no tengo nada. Vienen unidos a la placa, entonces el contacto va directamente ahí, es mucho más fácil. Pero en este tipo de teléfonos, que es el que estamos viendo, el botón viene directamente a un flexor, o a un flexible, o a un flex, ¿sí? Que trae unos contactos. Quiere decir que en la placa solamente tienen que haber dos contactos que me hacen el puente, el jumper o la conexión, cuando yo le doy al botón de Power, ¿correcto? En ese caso, esos dos contactos están en la parte de atrás de la board. ¿Sí? Si yo trato de unir esta placa con la base, me voy a dar cuenta que son los únicos contactos que van al flexor. Quiere decir que aquí yo tengo que hacer un puente con una pinza metálica, ¿correcto? A lo que vamos a ver. Entonces, fíjense donde dice 0,00A. Yo le voy a dar Power, y vamos a ver qué sucede. Inmediatamente empieza a moverse. Inmediatamente empieza a consumir. Pero, ¿qué pasa? Al yo soltar el Power, se me va a 0, ¿sí? Vuelvo a intentar. Voy a dejar un rato más el Power unido. Y vamos a ver qué sucede. Hay un teléfono común, un teléfono que tiene un buen estado. El equipo debería encender. ¿Qué significa? Que él me está haciendo, el intento de encender, él está buscando el controlador, que es el que hace que el teléfono inicie, ¿correcto? Significa que si yo llego a medir aquí, ¿verdad? Que es una de las mediciones que vamos a empezar a hacer. Cuando a mí me llega un teléfono apagado, después que yo le pego la fuente, que esto que lo otro, que no me da ningún valor, yo lo que voy a hacer es medir el botón o los puntos de Power, ¿no? Vemos que aquí me llega exactamente 4.37 voltios. Eso es lo que me está mandando la fuente, ¿correcto? Eso es lo que debería llegar, ¿por qué? Porque es lo que está entrando por la batería. En el otro lado no me debería dar nada, porque lógicamente aquí me llegan y cuando yo hago el puente, entonces el voltaje que entra aquí pasa a este siguiente conector y va directamente a lo que es el IFP-MIC, ¿correcto? Entonces ya yo, aquí ya yo entro, se apagó, aquí ya yo entro en lo que es la fase de la medición. ¿Por qué? Porque ya probé, ya yo lógicamente probé otra batería, si no tengo fuente, yo no utilizo batería, yo voy directamente a la fuente, probé otra batería o me voy a la fuente, la fuente me indica que sí hay un voltaje, ¿por qué? Porque yo le estoy dando el power y me está respondiendo, pero lo que no está respondiendo es el controlador, en este caso el IFP-MIC, ¿sí? Yo no voy a renegar mucho, no voy a renegar mucho, no porque, no porque yo me la sepa toda, sino porque ya yo veo que aquí hubo calor, que aquí hay, está pasando algo, pero vamos a hacer el, perdón, vamos a hacer las mediciones para que ustedes la vean y la observen. Cuando nosotros tenemos este tipo de equipos, de teléfono, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, voy a ser insistente en esto, ¿no? Por eso le digo la importancia que tiene una fuente. Cuando yo voy a, este, hacer las mediciones, yo lo primero que tengo que ver hasta dónde me llega el voltaje, ya por el estado y la experiencia, ya yo sé que este es uno de los problemas. Pongo aquí, como yo voy a medir en voltaje, ¿verdad? Para los que tienen el multímetro autorrango, va directamente en voltaje directa, y los que tienen un multímetro que de repente no sea autorrango, tenemos que ponerlo en la escala de 20, eso lo sabemos, ¿no? Cuando buscamos cualquier área de la placa que sea tierra, ya sea dorada, aplateada, yo básicamente siempre conecto la, conecto alguna, alguna tierra, ¿verdad? Con mi cautín, que yo lo hago, pongo un cocodrilo, y conecto en cualquier área de la, de la, de la tierra. En este caso lo conecto directamente, muerdo directamente el pin de carga, o el conector de carga, o lo pongo por ahí en alguna área de la cima, ¿sí? Entonces, yo ya voy a ir viendo cómo, cómo voy a ir analizando este teléfono. Yo para eso tengo que tener un plano esquemático, ¿sí? No quiero meterle tanta información directamente leyéndolo con plano esquemático, porque si no, este, muchos se van a volver locos, ¿no? Porque esa, esa es la clase del miércoles. Entonces, yo mediante un plano esquemático que voy a ir aprendiendo a leer, yo me voy a ir diciendo que el voltaje entra al conector de la batería, y va directamente a uno de estos componentes que está acá. Yo, ya sabiendo cuáles son los componentes que voy a medir, voy a empezar a ver dónde llega el voltaje. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a utilizar ningún plano esquemático, sino que yo voy a tocar todo esto, y en alguno de ellos me tienen que llegar los 4.140 voltios que me está mandando la fuente. Vamos a ver si eso es correcto. Voy a empezar por acá. Aquí no me llega. Aquí ya me llega. Aquí ya me llega. Vamos a subir un poco acá. Aquí a este condensador ya me están llegando los 4.147 voltios, ¿no? Voy a seguir midiendo a ver hasta dónde llega. Eso me quiere decir que si este señor está llegando aquí el voltaje, el voltaje me tiene que estar llegando a esta bobina también. Lo que es correcto. ¿Por qué esta bobina? ¿Por qué yo voy a buscar la bobina? ¿Por qué me voy a ir a la bobina? Porque la bobina es un elevador de voltaje y él lo que va a hacer es estabilizar el voltaje que me está llegando. Mido el otro lado de la bobina y lógicamente si la bobina está buena me va a seguir pasando el mismo voltaje. ¿Sí? Quiere decir que si yo analizo esta parte de la bobina, si yo analizo esta parte de la bobina, ya sé que me está entrando al controlador. ¿Correcto? Voy a seguir midiendo a ver hasta dónde me llega la carga. Mido aquí, no, mido acá, acá también me llega, perfecto, acá me debería llegar también, está perfecto. O sea, que aquí en todo lo que es la entrada del sistema me está llegando. Ahora voy a medir o voy a tratar de buscar una salida. Recordemos bien que un circuito electrónico tiene una salida, tiene una entrada y tiene una salida porque si no, no funciona. Todo va a un circuito cerrado que es la forma más rápida de lo que busca a tierra. Quiere decir que ese circuito tiene, esa corriente tiene que pasar por dentro de ese circuito, ese circuito va a repartir los voltajes a cada componente o a cada otro circuito que lo requiere, incluyendo el PMIC, que es lo que manda la información para que el equipo emprenda. Si esa información no sale del controlador, el PMIC no la recibe. El PMIC dice, no está pasando nada, todo es muy tranquilo, pero es porque él no se está activando. ¿De acuerdo? Entonces yo empiezo a revisar. Voy a medir por acá, acá no hay, acá no hay, acá no hay. Acá me están llegando, mira, acá me están llegando 2.2 voltios, que debería ser más. Acá ni siquiera está llegando. Acá no hay. Acá está. O sea, todo lo que es la línea de entrada tengo los voltajes. Lo que no tengo es voltaje saliente, ¿correcto? Entonces, bueno, ya mi primer diagnóstico me dice que uno de los problemas que tengo yo es el IFP-MIC. Lautaro, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué tú te vas directamente? ¿Por qué no mides el PMIC? ¿Por qué no mides? Porque yo lo primero que tengo que hacer es ver que esos voltajes estén saliendo del IFP-MIC. ¿Sí? Esos voltajes si no salen del IFP-MIC, entonces yo no puedo estar haciendo mediciones, yo no puedo estar voléndome loco sabiendo que en esos voltajes. Ahora, si este voltaje que está aquí saliera directamente a esta línea de componentes que está por este lado, bajan al PMIC entonces yo tengo que revisar todo esto para ver que esos voltajes estén llegando a él. Porque cuando yo le doy power al teléfono este señor se activa, este señor pasa el voltaje por aquí, lo recibe, manda la información directamente al PMIC y el PMIC dice, bueno, sí, tengo todos los voltajes, todo está bien, vamos a mandarle lo que es el procesador, vamos a mandar la información del procesador va a la RAM, la RAM procesa, activa la NAN, la NAN nos manda la información y se activa y nos manda la información a la pantalla o al LCD, que es lo que nosotros vemos, es toda esa información. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ver qué tanto daño hicieron, porque lo importante es que primero el controlador no está en corto, eso es un punto, si lo ponemos a cargar o algo no me genera un conflicto, no me genera un corto y sigo tratando de ver la posibilidad que tenga este teléfono de vivir o no, todo eso va dependiendo de lo que hicieron, si le tiraron mucho calor o algo, básicamente, estos problemas, si estos teléfonos siempre sufren por el mismo problema, por el controlador, así que, de acuerdo a su zona, ustedes tienen que ver la posibilidad de que si tienen la, de que si pueden, tienen que comprar bastante de estos controladores de carga para que tengan, porque básicamente, básicamente, siempre, siempre lo que molesta o lo que, o lo que se daña de estos, de estos teléfonos es ese controlador, igual que los de J5 Prime, J7 Prime, todo ese tipo de controladores, yo, a mí se me acabaron realmente y no compré más porque tenía, tenía algún tiempo que no me llegaban, pero, este, vamos a utilizar un donante, ¿cuál es el problema con los donantes? el problema con los donantes es que, no sabemos el estado en cómo está la placa, puede que nos sirva o no, así que, vamos a empezar con la extracción, yo utilizo 385 grados y 67 de aire, lo que es lo mismo, 385 grados y entre 5 y 6 de aire, por ponerle un, algunos en la otra, en la otra parte, yo, lo que hago es primero que precalentar la placa, porque precalentar la placa, todos dijimos que siempre hay una, una tolerancia, ¿correcto? yo lo que hago es que la placa tome cierta tolerancia y después, simplemente le doy calor a lo que es el componente, hay un método, y aquí tienen que analizar este método para los que ya son un poco más intermedio, avanzado, que yo lo que hago es levanto el componente y le doy calor, esto se llama extracción por gravedad, ¿qué significa eso? que yo no le hago ningún tipo de fuerza al componente, ¿ve? en lo que la placa esté lista, en lo que la placa esté lista, perdón, en lo que la temperatura ya esté a su nivel de fusión del estaño, la misma gravedad va a hacer que se despegue, no cometan el error con ningún componente, y digo ningún componente, desde un, desde un conector de carga o mal conocido pin de carga, ¿sí? hasta levantar cualquier otro componente, de hacer fuerza hacia arriba, ustedes usen el método de gravedad, tampoco les voy a decir que van a agarrar la placa y la van a colgar a 20 centímetros y la van a dejar caer cuando se despegue, ¿por qué? porque la placa está caliente, tiene otros componentes, está el procesador, está la NAN, si de repente la levantas mucho, en el momento que le des el calor suficiente, en lo que ella suelte, el golpe puede hacer que cause algún daño ya sea en el procesador o en la NAN, entonces tenemos que ser un poco lógicos, ¿no? si tenés en cuenta que yo lo levanté nada más como un centímetro o dos, como mucho, como exagerado, y la temperatura misma cuando llegó a su fusión, ¡tú! cayó la placa. ¿Para qué nos sirve también el método de la gravedad? sirve para ver el desmadre que hicieron, ¿sí? porque posiblemente este IC, por lo que veo, lo levantaron y vean lo que causaron, no entiendo y no sé cómo no crearon algún, cómo no dejaron el circuito en corto, ¿sí? pero el hecho es que aquí podemos ver, moverlo más de cerca, aquí podemos ver que al momento de que colocaron el componente, lo que le hicieron fue presión y se esparramó un poco el estaño en algunas partes. Vamos a limpiar eso, vamos a, vamos a, vamos a, vamos para hacer el tema del reballing para que ustedes también vean lo que es la introducción y vamos a continuar, vamos a hacerlo las puntas del cautín siempre, siempre limpias, ¿sí? siempre dobra plateadita, siempre bien preestañada, ¿sí? ¿qué vamos a hacer? lo primero que hacemos cuando hacemos un reballing es la, el cambio de la aleación, ¿por qué el cambio de la aleación? ¿por qué? porque el estaño que traen la, la, las placas de los fabricantes directos es más fuerte o es más, es más, digamos, es más, más plomo, es más fuerte que los que nosotros vamos a usar, entonces, si nosotros usamos un estaño de 180 grados y resulta ser que los locueltos le pusieron un estaño que al tener más plomo tarda más en fundir, ¿qué vamos a hacer? vamos a darle calor y vamos a pensar que ya está fundido, que ya está bien pegado y no vamos a hacer nada, ¿por qué? porque todo va a quedar ahí medio pegándose cualquier golpe, cualquier calor que reciba esta área nos va a hacer que el teléfono falle y no queremos eso, ¿cierto? entonces nosotros sutilmente, como que si estuviéramos rozando la piel a una bella dama vamos a pasar y bueno y las damas que están aquí pero espero que no hay ninguna pero ah, no sé María Ángela bueno, sutil, sutil como si estuviéramos pasando el pétalo de una rosa en una piel ¿por qué? porque estos pads se van no es bueno no es bueno pero yo lo estoy haciendo en vivo para ver si se pasa algún error no es bueno que pasemos tanto el gautín sobre el 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 componente hay quienes les gusta les encanta usar malla extractora para sacar todo ese estaño ¿si? yo lo voy a hacer en este momento para que ustedes tengan la idea de que eso que significa pero yo ya no acostumbro a hacerlo primero porque tenemos que tener una malla primero porque tenemos que tener una malla que sea buena segundo tenemos que tener cierta experiencia al pasar la malla a través del componente perdón a través de los pads ¿por qué? porque si la pasamos muy duro o no lo sabemos pasar vamos a cometer errores el error número uno es jalar la malla hacia arriba antes perdón después de levantar el cautín ¿si? ¿qué significa esto? cuando yo voy a este cuando yo voy a a a a pasar la malla yo lo que tengo que hacer es calentar la malla primero y sutilmente arrastrarla a través del pad de los pads ¿por qué? esta malla no me gusta ¿por qué? porque la malla al calentarse lo que va a hacer es extraer el estaño que está de más en lo que es la parte de los pads ¿correcto? y cuando nosotros no sabemos usarlo entonces nosotros lo que hacemos es hacer un daño ¿por qué yo digo que no pueden levantar primero el cautín y después la malla? porque el estaño es muy maleable y apenas yo levanto el cautín el estaño se seca o sea se endurece si yo no levanto la malla junto con el cautín y primero levanto el cautín y después la malla se van a atraer los pads y no queremos hacer eso por eso yo les recomiendo les enseño la técnica les enseño la forma para que la conozcan y lo hagan pero yo les diría que lo hagan lo menos posible si yo hago eso me traigo un pad entonces yo tengo que ser muy muy sutil y delicado con los pads yo estoy haciendo esto para enseñarles la técnica repito pero básicamente a mi me gusta lo que es la extracción de estaño con el cautín y lo que es la soldada o lo que es la soldadura por copa ya vamos a hablar un poco de eso bueno de esa manera yo trato de extraer el extraño que queda en los pads básicamente uno uno hace esto mucho más rápido cuando lo está haciendo para uno puede ser que uno lo está haciendo rápido y a uno le queda mucho más preciso pero cuando uno va explicando se complica más un poco no sé por qué yo para este tipo de cosas lo que tengo que hacer es uso cotón cotonete o no sé cómo se llama aquí creo que cotonete entonces me queda de esta manera por qué no extraigo más porque todo tiene que quedar perfilado como se ve en los primeros de esta línea todo tiene que quedar bastante perfilado porque porque si al momento de yo este de colocar después lo que es el componente y dejo algunos como están alrededor los dejo así unos más altos que otros me va a causar me puede causar un problema que no quiero que es que se me mueva el IC pero lo voy a dejar así para que ustedes y así mismo explico lo que es la soldadura por copa la soldadura por copa lo que se hace es como es una forma de copa cuando yo haga el reballing ahora lo van a entender mejor cuando yo lo que hago es que con el cautín trato de rozar todo lo que es los vals o los pads y trato de dejarlos todo de la misma altura ¿si? ¿cómo hago eso? con el cautín un poco de experiencia lo dejo trato de dejarlo todo de la misma altura cuando yo hago el reballing el reballing va a quedar un vals arriba y va a quedar una especie de medio vals en la parte de los pads cuando yo bajo el IC me va a formar una especie de copa una especie de copita después se lo explico mejor o les mando los diagramas en el grupo una especie de copa ¿qué pasa? que la soldadura queda mejor ¿por qué? porque cuando yo hago la copa es porque yo ya cambié la aleación del estaño entonces cuando le doy calor se funde bien abajo y el de arriba entonces hace una mejor soldadura la persona o los que hacen los pads que dejan todo plano también tiene su forma de hacerlo yo lo hice pero me gustó mucho más como me quedan los reballing por copa ok dado esto lo más importante es siempre trabajar en un área limpia ¿no? ya yo este quité todo el flux quité todo eso pero a mí me gusta que todo quede bien limpiecito ¿por qué? porque así me da un mejor área así me da mejor un área de trabajo me gusta ver cómo queda todo lo que voy haciendo si se me llega a volar un componente si llego a hacer una mala conexión o algo tengo mejor visibilidad ¿correcto? entonces así más o menos tiene que quedarle el área de trabajo ¿ve? limpio una de las cosas que estoy viendo es que tenemos dos condensadores comprometidos yo voy a tratar de hacer las mediciones de ese condensador ¿cómo yo voy a hacer la medición del condensador? yo yo utilizo yo utilizo lo que es la función de ohmio y cuando yo lo voy a medir él me tiene que dar algún valor x valor pero me tiene que dar mega ohmio cuando un condensador está bueno me tiene que dar alguna alguna medición de mega ohmio da va dame un segundo a nadie no tiene que dar nada una falla técnica cuando yo voy a medir tengo que medir esto y me tiene que dar mega ohmio ¿ve? ahí me dice que ese condensador está bueno ¿sí? si yo lo midiera y me dijera kilo ohmio o me dijera cualquier otra cosa ya yo sé que este condensador tiene un problema por ley por ética por lógica yo lo voy a cambiar y así de una vez vamos viendo también cómo es el cambio de algunos componentes yo hay personas que dicen que lo que está quieto hay que dejarlo quieto pero a mí no me gusta no me gusta ver que hay un componente comprometido y lo voy a dejar de la misma manera en ese caso yo veo dos componentes comprometidos los cuales yo la misma temperatura el mismo aire los voy a reemplazar esta técnica que yo voy a hacer esto les va a servir a ustedes para todo como todo como todo como todo rebal como toda cosa siempre yo voy a tratar de cambiar la aleación ¿para qué? para tener un tiempo de fundido más rápido pueden notar que yo a 385 grados 67 de aire ¿ve? se hace se dificulta el que yo el que el componente salga eso ya yo lo voto y lo voto listo ok saco los dos componentes vuelvo a hacer lo mismo trato de limpiar el área y voy viendo lo que va sucediendo a su alrededor ¿no? todo lo que yo tenga alguna duda todo lo que yo tenga alguna situación yo trato de ver la condición trato de medir trato de ver cómo está entonces busco alguna placa donante que sea la misma el mismo modelo ojo tengan cuidado cuando buscan placas donantes muchas veces nosotros vamos a buscar una placa donante y porque es el mismo j2 prime o j7 prime perdón le mandamos cualquiera que encontremos muchas veces muchas veces son el mismo modelo pero no son la misma versión por ende en algunas placas en algunas cosas cambian los componentes cambian las cosas entonces a veces nos mandamos cualquiera de igual manera bueno estos se ven relativamente mejor que los que tenía ¿qué voy a hacer yo? voy a cambiar la aleación de esta área de la de la del que estoy trabajando ¿no? aquí ya yo si meto me acabo de pegar una quemada que es costumbre por eso siempre tiro un poco de flux recuerden que el flux es primordial es esencial ¿sí? vean que estoy trabajando con un cautín que la punta es bastante bastante ancha ¿por qué estoy haciendo esto? porque sé que algunos como ya me han dicho en otros cursos no, pero es que tú tienes una JBC no porque tú tienes un cautín nano no porque tú tienes esto no porque tú tienes lo otro señores no es la herramienta no les voy a mentir que una herramienta lógicamente ayuda muchísimo beneficia muchísimo eso está más que claro si yo le digo que no este le estaría mintiendo en la cara pero una herramienta no hace al técnico señores yo todo esto yo todo esto que hacía lo hacía con un cautín como ese y peor porque tenía un cautín re choto de esos jackson con una punta que se la quería apuñalar a una vaca y no le pasaba el cuerpo así que no es así que no es excusa de que porque hay herramientas mejores lógicamente una herramienta te va a ayudar muchísimo te va a facilitar muchas cosas pero no va a ser el trabajo por ti jamás aquí como no me importa no quiero que no quiero que la gravedad me ayude porque si si de repente suelto se me suelta el se me suelta el lado otra me puede salir volando el otro que tiene al lado entonces no quiero hacerlo por gravedad así que a ese sí como no me importa que se dañe la línea o se dañe cualquier cosa le hago un poquito de presión tampoco es que tampoco es que le meto mucha presión no sino que simplemente le hago un cierto grado de fuerza como vemos ahí para que tampoco porque tampoco puedo hacerle tanta fuerza porque lo que hago es forzar el componente y el y tampoco es que los componentes tengan tanta tanta fuerza ¿no? aquí que hago no Lautaro yo he intentado hacer eso pero se me vuela todo señores lógica si yo tengo 60 70 grados de aire entonces yo le bajo un poco el aire y lo que hago es ir voy desde lejos y voy bajando voy bajando voy bajando con sutileza con paciencia con suavidad cuando ya yo estoy cerca porque ya el flux empezó a hervir el flux empezó a hacer su trabajo vean como ellos solitos se acomodan yo no estoy haciendo absolutamente nada yo simplemente estoy tirando calorcito de lejos no los toco no los miro bueno si los miro y vean como ellos solo se acomodan ¿si? y ahí está ya yo lo suelto no tengo más nada que hacer esa es las técnicas o sea lógica yo siempre le he dicho 70% lógica 30% conocimiento usted puede saber muchísimo teoría pero si en práctica no usa la lógica no va a servir de nada entonces cuando nosotros nos pase eso nosotros tenemos que analizar y ver ver como lo vamos a hacer Lauta pero es que el mayor error que yo cometo es que cuando voy a soldar algo se me huela todo ajá pero tu lógica del aire tu lógica del calor yo sigo usando los 385 grados pero que hice tenía 67 grados que hice lo bajé a 48 50 grados me fui desde lejos cuando ya yo veo que el flux empieza a hervir entonces ahí voy bajando ¿por qué? porque el flux lo que hace es como atraer el componente tratar de comprimir el estaño entonces ya yo cuando el flux está caliente el mismo me le voy acercando más y lógicamente va a fundir más rápido el estaño ojo con el flux no creas que porque ahí si lo pones a hervir tal es más dependiendo del flux y de la cantidad de flux que le echen hay personas que usan mucho flux y cuando el flux empieza a hervir lo que hace empieza a ebullir y más bien te tira todo para todos lados ok dado esto entonces ya yo vuelvo a limpiar vuelvo a limpiar vuelvo a este a ver y lo que quieres ver es que no haya quedado nada haciendo un contacto que no deba hacer ninguna línea pegada a tierra ningún problema eso es lo primero que voy a hacer bueno acá yo veo este condensador también medio 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 pero si está dañado mira como está todo oxidado no sé si lo ven ahí no sé si lo ven ahí qué voy a hacer yo voy a medir ese condensador porque no le voy a dar gran importancia porque no porque no lo voy a cambiar porque ya si leímos la guía sabemos para qué es un condensador qué función tiene ese condensador lo tengo en ohmio voy a ver continuidad continuidad como es pongo cualquiera de las dos puntas en una parte de tierra y con la otra voy a tocar si un lado me pita o se me va lo más cercano a cero en este caso tengo uno significa que esa parte es tierra si yo toco la otra parte y me pita también entonces ya tengo un problema en este caso toco las dos ninguna de las dos de esta tierra están open line así que está bien ese condensador lo voy a dejar así por ahora yo estoy seguro que lo voy a tener que cambiar pero no quiero largar mucho esto vamos ahora con algo que me han pedido mucho y esto lo voy a hacer más por encima para que lo vayan viendo para que tengan una idea y lo que quiero es dar solución a este equipo y que todos vean que lo que hemos ido viendo en las últimas clases lo estamos aplicando en este momento ¿si? para que después nos digan que ya yo hice el protocolo de revisión ya hice el protocolo de en su momento de medir la batería de ver que la batería estuviera bien ya no me importa la batería voy a este pegarlo a la fuente y eso aquí yo le paso una breve línea o una breve capa de flux y un poquito de estaño que yo estoy tratando de cambiar la aleación no estoy raspando por más que se vea como que si se raspara lo que estoy haciendo es pasarle por encima al controlador muy sutilmente hay quienes tienen mucha experiencia le pasan malla aquí yo lo he intentado varias veces pero de como de 200 que lo he intentado se me han dañado 180 así que encontré esta forma de tener mucha sutileza en la mano y pasar el cautín de esta manera y extraer en la medida de extracción toda la cantidad de estaño que pueda haber para de esa manera no dejar mucho estaño del que anteriormente tiene porque la persona veo por la forma del estaño veo que las personas lo que le hicieron fue un recalentamiento o lo que le llaman un reflow al alice cosa que yo no recomiendo yo voy a hacer esto y voy a dejar el mismo componente para no tener que sacar otro y tal si lo que quiero es que vean la técnica eso que queda ahí si se logra apreciar si se logra apreciar este ese estaño va a quedar ¿pueden usar cualquier tipo de stencil? si pueden usar cualquier tipo de stencil no necesariamente claro lo ideal es conseguir los stencils que son para cada cosa en este caso yo tengo el stencil que es para la línea de los J ya tengo que conseguir otro porque este ya está que caduca en su momento le dio un muy muy mal uso y ahora estoy pagando las consecuencias ese tiene una media Z no lo voy a hacer con cualquiera primero para que ustedes vean por qué me parece que después alguno me diga no porque es que esto tiene un stencil para cada cosa entonces claro es mucho más fácil bla 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 ok vamos a ver este que está aquí este no vamos a ver otro entonces aquí yo estoy buscando un stencil que lo que haga es que tenga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 que son 8 líneas paralelas o laterales como usted la quiere llamar y 9 líneas o sea que tenemos que buscar uno que tenga eso que tenga esas líneas que tenga esos pads perdón este es el más preciso no tiene que ser uno que quede preciso preciso este no vamos a ver con este este parece pero no no vamos a ver con este no no a veces se pone un poco complicado porque tenemos que conseguir uno que tenga todo todos los pads o sea no nos puede quedar una línea afuera 1 2 1 2 3 4 5 6 no no puede haber un esténcil que ojo yo estoy haciendo esto porque yo no tenía nada preparado lo estoy haciendo desde cero para que todos vean así que estamos en vivo y los errores que puedan pasar van a pasar totalmente en vivo ok aquí está este es miren y podemos ver que este es esténcil es de un iphone 7 plus correcto lo voy a mover para aquí una de las cosas que yo siempre dejo y algunos colegas me critican cuando cuando vienen a mi taller es que a veces soy un desmadre y tengo todo sucio como este es el caso ok que pasa cuando a ustedes se les ensuche el esténcil que tengan problemas porque no lo pueden limpiar quieren meterle aguja quieren meterle todo no señores no hagan nada de eso si acaso le pasan un cepillo si eso pasa porque se les queda lleno de estaño o que se yo bla 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 agarran su malla la malla extractora verdad y le pegan y le pegan un caudín así encima igual a todo el estaño que pueda haber alrededor de él vamos a meter la brocha y limpiamos por acá todo el estaño que pueda haber alrededor de él va a ser extraído con la malla entonces ahí ya después le pasamos un cepillo a la malla al esténcil perdón por ambos lados y ya tenemos un esténcil limpio vamos a volver a probar que todos los pads sean yo no conté yo lo probé muy por encima así que estamos en vivo 1,2,3,4,5,6,7 uh su madre no voy a tener cepillo en medio no cepillo en mi ah ah ya está ve y el que no era vale ok aquí 1,2,3,4,5,6,7 la puta me va a quedar una línea me va a quedar una línea libre te lo puedo creer vamos a meter este que está acá este tiene que ser el esténcil este sí, este también bueno vamos a hacerle la misma limpieza a este que si no se me vuelva a perder dice cualquiera vuelvo esto es para los que no entendieron eso flux muchachos yo les agradecería muchísimo que en los videos de en los videos que yo les paso a ustedes de los videos privados si tienen alguna duda si tienen alguna sugerencia si tienen algo que decir pueden hacerlo por ahí acepto cualquier crítica cualquier cosa que nos ayude a mejorar y a enseñarles a ustedes o a los que vienen yo con ustedes aprendo así que cualquier cosa que ustedes puedan agregar cualquier cosa que me puedan sugerir decir o comentar porque sé que me las mando sé que tengo bastantes errores eso me ayudaría mucho si me siguen y me dan un like me ayudaría mucho más bueno ya una vez que yo conseguí vean que ni siquiera el si tienen alguna pregunta en el momento me levantan la manito o me escriben en el chat me escriben en el chat cualquier cosa que yo no estoy muy atento pero en algún momento lo veré así que lo tengo abierto en el chat ¿no? así que bueno veamos que estamos utilizando un stencil que ni siquiera es del mismo tamaño lo único importante señores es que cubra todos los balls o sea cubra todos los pads donde vamos a hacer los balls ok en una de las clases también estábamos hablando de lo que era el estaño voy a utilizar un estaño que estábamos hablando con Daniel Cataldo está un poquito digamos tieso y si eso nos llega a suceder simplemente vamos a usar una gotita de flux ¿si? una gotita no le vamos a usar medio tarro de flux y vamos a empezar a hacer una mezcla homogénea esto señores se llama en las tierras vaganas esto se llama cerratón lo acepto lo acepto de verdad pero no lo hago por ratoneo sino porque a veces uno de tantas cosas que tiene se le olvidan los detalles tengo hace un mes que estoy tengo que comprar flux tengo que comprar estaño tengo que comprar este tengo que comprar otro y no he comprado nada otra cosa quiero agradecerle públicamente al colega Sebastián Ocampo que por el envío de las fuentes de alimentación ya me llegaron ya las probé y de verdad un caño así que 100% recomendado hay hay colegas que me han preguntado por él y como se lo dije a él yo no puedo yo no recomiendo a la persona hasta que yo hago las negociaciones con ellos y sale positivo así que también voy a dar la recomendación del colega al colega por los grupos que tengo y por la página del facebook para que estén seguros de las transacciones que vayan a hacer con él igual los que hayan hecho o los que vayan a hacer transacciones con el colega sería bastante bastante bueno que pasaran me pasaran alguna información por privado de como le fue de como como fue toda la transacción y así pues nosotros poder recomendar al colega en todas las partes con los ojos cerrados ya que sabemos que recomendar a alguien con demás personas es mucho compromiso ¿no? sobre todo yo que llevo varios grupos soy administradores de varios grupos tengo dos mil y pico de colegas en los grupos y bueno es importante saber eso ¿no? saber con quién vamos a hacer negocio y con quién vamos a estar tranquilos a la hora de hacer un negocio así que Sebastián Ocampo de 10 papá sé que estás ahí te agradezco también por la confianza ojo porque él me mandó las fuentes y yo todavía no le he pagado pero bueno así se hacen los lazos y así uno ve con quién está trabajando así que esta noche te hago la transferencia papá si quieren alguna fuente alguna herramienta o algo hablan con el colega si no hablan directamente conmigo y hacemos las transacciones bueno una vez ojo aquí que se me olvidó bueno por estar agradeciendo y estar haciendo publicidad este omití decir ¿qué hice yo? hice agarré el el estaño le tiré un poco de flux ¿verdad? lo puse un poco más homogéneo un poco más maleable y empiezo a correrlo a través del stencil con el con el con el componente abajo ¿no? lo primero nosotros tenemos que hacer es tener abajo de nuestro donde vamos a trabajar o sobre la manta una servilleta ya sea un trapo ya sea una servilleta cualquier cosa que haga que el stencil que haga que el componente baje un poco cuando nosotros ponemos el stencil por encima ¿verdad? al momento que nosotros bajamos el stencil para que quede firme el componente baja o sea se hunde un poco en la servilleta y queda un poco al rasco en el componente ¿para qué? para que el stencil no quede doblado ¿correcto? esa es la primera técnica la segunda técnica es que yo agarro cuando tengo un flux vamos a poner cuando tengo un estaño digamos digno cuando tengo un estaño digno viene bastante húmedo ¿correcto? viene bastante húmedo entonces cuando el estaño viene está bueno está en su mejor condición viene bastante húmedo esa húmedad es flux ¿sí? recordemos que el estaño simplemente es estaño común ¿cómo se dice? reducido a esferas muy muy pequeñas y esas esferas si nosotros las ponemos a analizar yo lo hice en el otro video no sé si lo habrán visto pero bueno si nos ponemos a analizar parece como arenilla ¿sí? si nosotros vemos la arena conocemos la arena vemos que son partículas muy pequeñas de tierra de arena no sé pero eso simplemente son minerales ¿correcto? bueno en este caso es del mismo tamaño pero ligado o amasado no sé como decirle con flux y para qué para que tenga la contextura el flux nosotros tenemos que mantenerlo en la nevera o en la heladera para que no se nos dañe no se nos seque el flux es estaño mío porque ya tiene como dos años imagínense tiene como dos años yo lo vengo utilizando hace como uno que es la cuarentena imagínense lo que yo le he pegado al estudio con esto para poder saber un poquito lo que sea ¿no? entonces bueno una vez que ya nosotros regamos el estaño en pasta ¿verdad? nosotros podemos pasar un trapo podemos pasar el dedo con el guante yo les recomiendo unas lanillas que venden el reparador de PC que es un trapo especial para esto son un microfibra que puedes usarlo tanto para limpiar el SD para limpiar pantallas para limpiar este tipo de cosas limpiar tus herramientas etcétera es decir para muchísimas cosas si no me lo piden también a mí yo se los puedo digamos hacer el galga aquí yo en mi fuente de alimentación como les dije anteriormente lo tengo configurado 330 grados y 80 de aire entonces ¿qué hago? lo que hago es sutilmente le tiro aire en la punta ¿ve? ¿por qué pasa eso? ahora les explico por qué pasa el que el estaño se brota hacia arriba el estaño se brota hacia arriba porque como les dije el flux empieza a ebullir y eso es lo que sucede no lo hice para que ustedes pudieran apreciarlo y pudieran ver de qué les estoy hablando ¿no? yo voy sutilmente hasta que voy a un punto de que ya espero que se haga todo el baldo ¿no? ¿qué pasa? esto me está sucediendo como lo dije anteriormente por ratón si yo tengo un flux un estaño en pasta bueno de buena calidad esto no sucede ¿sí? esto no sucede ¿por qué? porque cuando el flux bien el estaño en pasta es bueno y viene yo lo primero que tengo que hacer es secarlo como lo voy a hacer a continuación ¿sí? una vez que ya yo paso este este flux yo voy con un bisturí voy a cortar las vals de esta manera ¿sí? ojo ojo cuando hagan esto las vals se cortan de manera diagonal es decir hacia abajo y hacia adelante hacia abajo y hacia adelante no voy a cortar como quien corta una manzana o una pera yo corto de esta manera diagonal vamos a aportar un momento un poco de espacio vamos a reducir un poco ¿sí? bueno yo corto de una manera diagonal así mira ¿ve? así pero Lautaro ¿para qué cortas eso? yo corto el estaño de esa manera porque todos me tienen que quedar de esta manera todos me tienen que quedar de esta manera o sea todos tienen que verse uniforme todos los todos los pads que yo voy a a cortar tienen que verse uniformes si esos pads no se ven uniformes entonces yo tengo que cortar y volver a hacer ahora bien vamos a poner esto por un lado y vamos a mostrar lo que yo les estaba hablando del flux cuando el flux viene bueno viene bastante humedecido entonces ¿qué significa que viene bastante humedecido? que viene con mucho flux el flux yo tengo que reducirlo ¿cómo lo reduzco? busco una lanilla a las que le comenté o simplemente lo hago con una servilleta común la pongo el estaño abajo y lo que hago es ¿ves? lo que hago es secarlo ¿sí? me va a quedar de esta manera ¿sí? me va a quedar exactamente de esta manera ¿ves? todo el flux pueden ver la servilleta en la parte de abajo queda humedecida entonces lo más parecido a esto es cuando agarramos arena de la playa ¿verdad? y la sacamos y vemos que nos queda algo parecido a esto ¿sí? esto se hace con un flux que esté un estaño en pasta bendito un estaño en pasta que esté en buenas condiciones para sacarle el flux una vez que yo le saco el flux entonces ya lo puedo utilizar de nuevamente y con eso no voy a decir que en este momento no me va a pasar o no me vaya a pasar lo mismo que me pasó ahorita pero eso lo hacemos para evitar que nos pase eso ¿por qué? porque como les dije el estaño en pasta son simplemente una serie de micropartículas de estaño envueltas o revueltas con flux cuando yo intento porque de repente ustedes están viendo la imagen y creen que esos pads son grandes que esos pads son grandes y que ahí cabe medio kilo de estaño no eso es muy pequeño vamos a poner una comparación vamos a poner una comparación aquí esto es lo que esto es lo que es una tarjeta SIM ¿sí? que estoy totalmente seguro que todos la conocemos ¿no? esto es una tarjeta SIM vean que es es casi la cuarta parte o la tercera parte o la quinta parte de lo que es una tarjeta entonces es muy pequeño muy pequeño y la cantidad de estaño es mínima ¿correcto? entonces cuando yo intento colocar los pads o colocar el estaño para que entre ahí se va a unir la cantidad de flux más la cantidad de estaño entonces ¿qué pasa? el flux es más este más compacto que el que el estaño por ende ocupa más espacio cuando yo le doy calor él le bulle y ¿qué hace? me tira el estaño hacia afuera entonces por esa razón yo tengo que agarrar secar el estaño bien seco lo más seco que pueda ¿verdad? dejarlo igual homogéneo tampoco es que lo voy a extraer completo pero lo dejo con la menor cantidad de flux posible y de esa manera entonces yo trato de rellenar todos los agujeros del stencil ¿sí? para que quede de una manera uniforme ¿sí? vuelvo vuelvo entonces a dar calor Lautaro pero ¿qué sucede en las áreas donde no llega el componente? donde no llega el IC vean como empieza a ebullir entonces ¿qué hago yo? le voy dando calor poco a poco ¿para qué? para que el flux se vaya secando sin que me saque el estaño de los agujeros del stencil ¿sí? una vez que ya más o menos el flux se ha retirado se ha evaporado entonces ya yo le tiro calor de frente y uniforme ¿por qué vemos partes que el estaño brota hacia arriba? porque recordemos que en el IC hay una línea o hay dos líneas donde no tiene pads entonces el estaño no haya forma de sostenerse en ningún lado y se vuela ¿ves? como este es el caso aquí van a salir dos o tres más ok entonces podemos ver podemos analizar que después que hicimos eso ya la mayoría de los componentes están uniformes si lo podemos analizar si lo vemos si lo analizamos un poco vemos que ya está uniforme entonces ¿qué hago yo? tiro un poquito de flux no mucho ahora es retórico ¿no? anteriormente le estaba sacando el flux y ahora le voy a tirar flux pero ¿por qué? porque yo al tirarle el flux entonces lo que quiero es que los vals ya agarren una 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 esfera perfecta ¿sí? que es lo que se busca realmente con esto le damos calor no esperamos que se nos enfríe buscamos algo para poderlo para poderle hacer ¿sí me fue? para poderle hacer un poquito de presión y sacarlo hacia afuera ¿sí? ojo ojo cuando hagan esto tengan mucho cuidado cuando hagan esto porque el el componente debe estar caliente o sea el el este esténcil se debe limpiar siempre porque se utiliza pero no tengo el tiempo para bueno nunca tengo el tiempo siempre estoy a millón vean lo que sucede aquí vamos a ver si se ve acá vean lo que sucede aquí se ve bastante sucio ¿por qué se ve bastante sucio? porque es un estaño que le he estado tirando flux 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 y lo he estado meneando para acá para allá ya encargué el estaño así que mira Sebastián por cierto no me mandaste lo ofrecido está bien ok entonces agarramos mira yo compré este tipo de ¿cómo le llaman aquí a esto? pincel le llamamos nosotros aquí le llaman otra le llaman de otra manera el pincel más grueso que es el número 12 que es para pintar las acuarelas de los niños o la o la ¿cómo se llama? las témperas es en Venezuela entonces le corté lo corté lo más ras que pude y lo utilizo para este tipo de casos y también en las placas ¿no? eso a veces pasa y no lo encuentro más esto pasa ¿por qué? por el mismo tipo de flux que estoy usando que ya está dañado entonces lo que hace es causarme sucio en el IC yo tengo que sacar todo ese sucio ¿por qué? porque me falta una otra calentada más para que las palas queden perfectas esto yo estoy trabajando más por el tipo de flux como lo vengo repitiendo entonces ahora por el tipo de estaño en pasta señores ¿qué tengo con el flux? le tiro un poco de flux la misma temperatura y hago que corra todo el flux que le acabo de dar hago que corra y veamos y veamos como las palas todas agarran su este su su posición y su ¿cómo se llama? su estructura puede ser su 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 tiempo tan sencillo como esto señores no hay magia no hay brujería no nada simplemente práctica no les voy a decir que las primeras van a salir pero les puedo asegurar les puedo asegurar que con esta técnica que les estoy enseñando les va a salir mucho mejor yo sufrí porque yo todo lo que intentaba ver lo veía era por youtube y yo veía como lo hacían y lo que hacía era tratar de hacer la técnica porque ninguno de esos perros explicaba cómo hacerlo en el momento que yo estaba tratando de aprender ahí como ya no hay sucio eso que se ve son restos de flux ahí ya no hay sucio no hay virutas no hay basura no hay nada yo lo dejo de esa manera ¿para qué? para que ese flux me ayude a lo que voy a hacer ¿si? pongo mi hice siempre que voy a mover la placa voy a mover para allá para acá lo pongo en un sitio donde no se vaya a mover y vuelvo a venir a entonces a la placa ya la placa como habíamos visto bueno ahorita le tiramos un poco de calor estaño y vamos a sacar ese estaño que quedó ahí vuelvo a verificar de que todo en la placa esté correcto ah bueno aquí yo estaba saltando un paso importante el paso yo estaba saltando es que básicamente yo tengo que tener que las tengo por ahí pero no quiero adentrarme tanto en eso porque sé que aquí hay varios que no no conocen nada de esto yo aquí lo que hago básicamente es que ya yo tengo en un cuaderno las mediciones en impedancia ¿si? creo que leímos lo de la impedancia hablamos de la impedancia hablamos de las señales de referencia entonces yo tengo un cuaderno donde yo tengo todos los datos de la impedancia de este circuito si me pongo a medir aquí impedancia entonces vamos a pasar cuatro horas por lo menos ¿no? entre la explicación y el tiempo que conlleva entonces yo tengo la medias de la impedancia ¿cómo lo mido? lo mido en poniendo mi pata positiva primero en la función de diodo en el multímetro segundo me agarro uno de los cocodrilos rojos de mi multímetro y lo muerdo a cualquier área de tierra de la placa luego con mi punta negativa voy a tocar cada uno de ellos voy a tocar cada uno de ellos y me tiene que dar algo similar a la impedancia que son correctas de una placa que anda yo la saqué de una placa que anda ¿verdad? entonces voy a medir cada uno de ellos si uno de ellos tiene un valor irregulable o está ido a tierra entonces ya tengo que hacer otro tipo de mediciones ¿si? entonces por eso es importante medir de repente yo aquí todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy hablando pongo el componente y ¡pum! queda igual o no prende o queda en corto y tal pero ¿por qué? porque ahora yo voy a cambiar toda la metodología el componente anteriormente estaba en otra condición en otra situación y este ahora va a estar bien ¿qué significa que ahora va a estar bien? que al yo colocar bien el componente bien puesto bien hecho puede ser que empiece a salir que haya algún corto ¿por qué? porque hubo una línea que estuvo mal soldada en el momento de que hicieron lo que hicieron quedó mal soldada y no estaba haciendo contacto pero ahora yo vengo pongo un IC bueno bien revalinado bien puesto y en lo que lo pongo ¡tum! corto esto puede suceder para eso uno hace varias cosas primero mide todas las impedancias compara con las señales de los otros de los otros de los otros que ya yo había hecho y veo que todos los tienen su su funcionalidad ¿no? tienen su línea correcta entonces después de eso es que yo voy a venir a este a colocar el IC ese debería ser el deber ser pero lastimosamente estamos en una clase donde nos llevaría bastante tiempo de igual manera de igual manera este se los estoy diciendo para que lo tengan en conciencia y bueno en lo que tengan dudas con eso podemos hablarlo en cualquier otro ¿qué acabo de hacer yo? ¿verdad? todos los componentes y esto tenía que haberse lo dicho yo al principio todos los componentes o la mayoría de los componentes tienen una identificación ¿sí? tienen una serie de letras y muchos tienen un puntito en algún área del controlador aquí podemos ver este puntito vamos a ver si lo vemos acá vamos a ver aquí aquí vemos este puntito ¿verdad? ese puntito que se ve más oscuro ahí el único puntito que vemos ¿verdad? y este es más pequeño y también lo tiene entonces ¿qué significa eso? que es la posición o vamos a llamarle la polaridad por darle un nombre ¿verdad? es la posición o polaridad que debe ir puesta de la manera que debe ir porque si lo ponemos al revés o algo no va a quedar y lógicamente no va a quedar un circuito en corto ¿no? entonces esa es una de las formas de ver también cuál es su posición en este caso este controlador vemos que tiene unas líneas vemos que tiene unas líneas donde no tiene pad esto es por si no tenemos otra placa de referencia porque ustedes viven que yo saqué una placa para ver su posición lo hice para que lo tuvieran en cuenta pero muchas veces o sea y teniendo esta secuencia aquí yo puedo buscar en la placa y lo puedo ver ah mira pero la posición de él va aquí porque aquí es donde faltan tres pad por un lado y dos pad por el otro repitan conmigo pad pad son las mismas pistas ¿sí? y vals son las vals que lleva o las bolas o las pelotas como las quieran llamar o los balines que nosotros acabamos de hacer que van directamente al componente ¿para qué? para que en el momento que ustedes me pregunten algo mira la otra y yo te digo medite los pads o medite los vals ¿por qué? porque en estos componentes también se miden los vals ¿para qué? para saber si el controlador está en corto o no ¿correcto? entonces en algún momento que ustedes me hagan una pregunta o por los grupos ustedes tengan sepan cómo hablar o cómo expresarse a niveles técnicos ¿correcto? entonces bueno ya yo este veo que aquí tienen una muesca veo que tal la forma bueno listo ya yo bajo menos veo la posición pero ¿qué pasa? en la mayoría de los otros componentes son puros vals o sea que no hay una manera no le falta un vals no le falta un pad no le falta nada y todos son puros puros pad y puros vals y no tenemos una posición correcta entonces nosotros tenemos que saber cuál es la posición que lleva el componente antes de bajarlo ¿cómo antes de bajarlo? autaro bueno la siguiente manera yo antes de bajarlo vamos a usar una placa que tengo acá yo por ejemplo voy a bajar este componente ¿verdad? ya sea este o vamos a mostrar otro ya sea este PEMIS ¿correcto? ¿si? PEMIS 107 2016 si yo no tengo un plano esquemático si yo no tengo unas referencias si yo no tengo otra placa ¿yo qué voy a hacer? voy a ver dónde está este punto y muy sutilmente muy sutilmente voy a hacer una marca en un área donde yo vea que no pueda dañar nada ¿si? sencillo ¿no? agarro un bisturí agarro un mí que no sé que tanta cancha tenga o que tanta confianza se tengan en sus pinzas y que supuestamente me iban a llegar a unas pinzas pero como que se perdieron en el trayecto entonces aquí yo voy a hacer una marquita ¿si? una marquita sencilla algo nada más como que me identifique que en el momento de que yo saque el componente y se me olvide yo pueda ¡pum! ah mira ahí está la marca ah bueno ahí va la posición listo no estoy haciendo nada no estoy agarrando un masa ni estoy agarrando un ni estoy agarrando un ¿cómo se llama? un pica fierro para hacer algo aquí no simplemente una marquita que cuando yo vaya a poner el componente me identifique que ahí va la posición cortita bueno ok vamos ahora a centrar el componente una vez que ya yo limpie cambié el estaño o cambié la aleación eh cambié la aleación limpie hice todo ya puse el componente entonces ahora lo voy a ubicar ¿si? ellos tienen unas marcas como ven aquí estas marcas doradas para ver donde va la posición ojo muchos la tienen y hay otros que no por ejemplo los iphone no las tienen o la mayoría de las placas que yo revisé no las tienen entonces a veces uno tiene que estar este bien ok ya yo cambié la aleación del estaño quiere decir que ya yo no voy a trabajar con 385 para colocarlo yo voy a trabajar con una temperatura menor puede ser 330 350 380 pero lo mejor es que sea la menor cantidad de calor posible pero que también influya mucho el tiempo ¿si? entonces yo no voy a usar 330 porque de repente 330 me va a durar 30 segundos voy a usar aproximadamente 350 porque está entre el valor y el tiempo ¿qué significa? que yo lo que necesito es que se funda el estaño y haga la aleación de abajo y salga todo bien ¿correcto? la cantidad de aire relevante 65 por ejemplo 65 la cantidad de aire bueno listo y de la misma manera voy a tener que este como hice con el otro componente voy suave voy suave ¿para qué? para que el Stein para que el Flux se mueva un poco y haga su función y cuando el Flux empieza a brillar que el Flux empieza a a correrse es cuando yo voy a tratar de calibrar mi 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 lo más importante es dejarlo ven como se mueve el sol veanlo 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 mira yo no estoy haciendo nada simplemente le estoy dando calor simplemente estoy dándole su temperatura ¿qué hago yo después? por por mitología digamos le voy a dar un toquecito sutil sutil apenas lo toqué apenas lo rocé apenas le dije epa ¿qué hace él? que él está centrado ¿cierto? él está centrado y cuando yo lo toco él tiene que hacer esto se mueve pero vuelve a quedar en su lugar ahí es cuando yo sé que ya le hice está bien soldado sin embargo le doy 2-3 segundos de más como para que sienta el power ¿no? entonces esa manera es la que nosotros tenemos que colocar un IC tan sencillo como eso esperamos que la placa tome su temperatura llegue otra vez a su temperatura inicial y vamos a ver si probamos bueno yo antes de sacarla voy a hacer una marquita por aquí cerca vamos a hacer una marquita por aquí porque entonces ustedes dirán los envidiosos si llega a prendernos que 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 vamos a hacerla aquí así hace una marquita aquí y esta es una línea completa así va en la mitad vamos a hacerla aquí así bueno vamos a sacarla aquí vamos a ponerla acá vamos a esperar que enfríe algunos tienen un aparatito un motorcito que hace que 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 le tira aire yo no tengo nada de eso estoy bien pro ahí dejamos que repose un rato lo importante lo más importante de un rebaling es tener un buen estaño en pasta saber manejar las temperaturas y sobre todo como se lo vengo diciendo lo más importante de la temperatura el tiempo si entonces nosotros tenemos que manejar las temperaturas pero sobre todo el tiempo cuando yo agarro luego 380 entonces yo si le pongo 385 mucho calor ojo ojo de esto debajo debajo de esos controladores está un poquito más del procesador entonces que significa que cualquier calor que le pudieron haber dado a este señor de más pudo haber afectado tanto el controlador de voltaje como el procesador si entonces por eso nosotros los técnicos o los que se hacen llamar técnicos somos más que todos los responsables de volver una placa reparable en irreparable si no tiren calor a lo loco no levanten componente a lo loco no se hace refloba al menos de estar seguro de haber hecho varias mediciones ¿cuáles son las mediciones de Lautaro? lo vimos por una parte por una parte entra el voltaje entran los 4 voltios entran a la bobina de la bobina pasa a este diodo protegiendo todo este circuito entra aquí este señor este señor internamente manda voltajes para abajo y manda voltajes hacia arriba para informarle al controlador de voltaje que está todo bien el controlador de voltaje le dice al procesador está todo bien el procesador bueno listo activo ran activo nan ya estamos viendo la imagen correcto entonces bueno vamos a ir armando acá yo recanchero ya yo estoy armando todo donde no llega a prender es donde digo wow estamos en vivo señores en vivo y en directo bueno en directo con ustedes vuelvo a hacer todo conecto vamos a ver acá 4 voltios 4.5 eso fue 4.5 vamos a hacer voltajes 4.2 perfecto positivo lo primero que tenemos que desear es que no haya corto en lo que es el amperaje si hay corto en lo que es el amperaje entonces ya tenemos un problema mira ahí ya tenemos un problema pero muy bueno que pase porque seguimos haciendo el diagnóstico bueno vuelvo a conectar me dice que tengo un consumo voy a apagar aquí un segundo mi mi multímetro y voy a hacer una prueba con alcohol para que voy a tirar alcohol voy a tirar alcohol en la parte de aquí cuando yo prenda si hay algo calentando ¿ves? ¿vieron? lo que les dije vean tomen vean vean un segundo presten la atención al componente que nosotros acabamos de cambiar vamos a ver si lo vemos en el momento que yo activo la fuente vean lo que sucede inmediatamente se seca ¿sí? ¿qué pasa ahí? ¿qué pasó? ¿qué está pasando? que ahora hay un consumo ¿sí? ahora como lo preví hay un consumo de algún de algún componente que tiene algún problema puede ser el IC puede ser otra otra otro componente pero de adónde es sale directamente del medio del IC ok ¿qué pudo haber pasado ahí? ¿qué está pasando ahí? pueden pasar dos cosas una vamos a decirlo así una el componente quedó mal puesto mal colocado y está siendo corto con otra con otra con otro vals o con otro pad que puede estar causando algún cortocircuito internamente o dos que ya el componente estaba dañado como lo dije anteriormente el componente estaba dañado y al colocar bien el componente al hacer las cosas bien entonces de una te dice no estoy dañado ok vuelvo entonces a hacer el mismo procedimiento vamos a hacerlo para que veamos toda la transición de este equipo lo que me hace lo que me hace lo que me hace bien porque yo me imaginé que un equipo cuando tú le tiras calor le hace algún corto es muy raro que un equipo es muy raro que un equipo tú nada más le cambies las cosas y ya quede bien podemos ver perdón ustedes no me avisan bueno podemos ver en comparación de la primera vez que lo sacamos de la primera vez que lo retiramos como se veía los pads todo pegado uno con uno vimos en una parte en una ocasión que habían tres pads pegados o tres vals pegadas y de repente no había ningún corto ni había nada de eso ok cuál es el procedimiento a seguir en este caso lo primero que yo voy a hacer es cambiar este IC ya no voy a perder más tiempo en volver a poner el mismo ya lo voy a cambiar directamente así que lo tiro cuál es el segundo paso entonces ahora tenemos que empezar a limpiar nuevamente o sea tenemos que empezar a hacer todo lo que hicimos al principio pero ahora lo voy a hacer más rápido ahora lo voy a hacer de otra manera para que porque ya ustedes ya vieron todo lo que era la situación señores yo sé que algunos de repente llegan cansados llegan agobiados etcétera etcétera pero las cosas verlas al momento las dudas desde el momento son bastante importantes ¿por qué? porque todas las dudas que puedan tener después que vean todo esto no van a ser las mismas dudas que van a tener mañana cuando lo vean en un video ¿por qué? porque ya sea están trabajando ya están ocupados ya están haciendo cualquier cosa y cuando vienen a ver pues no 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 tienen la posibilidad de de sacarse las dudas así que los invito a que vean los videos en vivo y hagan las preguntas de una vez en vivo primero porque les sirve mucho a ustedes y segundo porque me motiva más porque sé que están están entendiendo porque sé que están dudando porque sé que están viendo las cosas y le están prestando prestando atención a lo que se está haciendo que es la idea ¿no? por mí realmente si fuese otro si aprenden bien y si no también ¿no? pero la idea que yo quiero y lo que más me importa es que ustedes de verdad salgan aprendidos de aquí ok aquí estoy viendo otra cosa aquí estoy viendo también veamos cómo está este este diodo este es un diodo zener es un diodo de protección vemos que ahí está también un poco dañado entonces ¿yo qué voy a hacer? voy a empezar a medir ese componente en continuidad a ver si tengo algún componente ido a tierra cada vez que yo toco la continuidad yo toco las puntas para ver si tengo continuidad como siempre pongo una pata a tierra tengo que tener una tierra una tierra las bobinas las bobinas casi nunca casi nunca dependiendo de su estructura nunca pueden estar a tierra o sea que no tengo problemas aquí estoy tocando todos los componentes que están alrededor o sea que a nivel de a nivel componentes no tengo ninguno en corto o sea que directamente lo que estaba dañado era el controlador así que bueno vamos a reemplazar la misma manera que hago yo saco un componente donante de esta placa que sé que está buena ¿si? pero de igual manera lo voy a sacar porque yo lo que quiero es que ustedes vean todas las técnicas voy a sacar este componente le tiro igual flux 385 grados de calor 65 grados 65% de aire tenemos que flux yo levanto un poco el C la misma gravedad hace que el C baje ¿si? voy a ir haciendo un poco rápido para no hacer la clase tan lenta y con todo hago los mismos procesos cambio la aleación del estaño ¿dónde está el estaño? está por aquí cambio la misma aleación del estaño ya eso tiene flux le tiro un poco de estaño nuevo algunos se estarán preguntando como de algo tan básico saltamos algo tan intermedio avanzado ¿no? pero me pareció prudente para los que están empezando que vean lo que se puede lograr lo que se puede hacer con un poquito de práctica y estudio ¿no? yo creo que lo más lindo de esto es que nos llegue un equipo como por ejemplo en este caso que ya viene de otros servicios técnicos ya no sabemos por cuántos servicios técnicos habrá pasado básicamente en la zona que yo estoy yo les aseguro que la mayoría de los equipos que me llegan ya vienen por dos o tres mínimo dos o tres servicios técnicos ya sea de esta zona o de otra zona ¿no? entonces lo que es para mí un reto y gracias a Dios hasta ahora es y será un reto poder dar solución a equipos que ya vienen manipulados ese es un pro y hay un contra también la mayoría de las veces cuando vienen esos equipos así muy manipulados una de las situaciones que tenemos es que lógicamente yo lo enciendo ¿no? bueno no voy a decir lógica porque suena un poco pero básicamente uno dos tres cuatro cinco básicamente o paulatinamente yo los hago encender los hago andar pero ¿qué sucede? en muchas ocasiones el equipo viene ya con muchas otras fallas el cliente el cliente como tal y yo se lo digo siempre a mis clientes de gremio ese equipo al venir manipulado lógicamente yo te voy a dar garantía de lo que del trabajo que yo le hice ¿no? de lo que realmente yo hice no puedo darte lógicamente garantía de más nada porque si yo tendría que darte garantía de otra cosa yo prefiero decirte prefiero decirte mira hay que cambiar la placa y nos ahorramos tanto quilombo ¿no? pero muchas veces los clientes me dicen bueno vamos a hacer algo arréglalo cóbrame el trabajo sobre mi garantía o sea sobre mi sobre mi riesgo de que pase algo porque yo necesito sacar alguna información entonces esto es lindo señores esto es lindo cuando tú puedes dar alguna solución ¿me entiendes? yo estoy seguro que de repente no se le puede dar la solución de que el cliente de que el teléfono del cliente de que es 0 km es imposible ¿por qué? porque cuando un teléfono ya viene así muy manipulado hay muchas cosas que uno no sabe de dónde va a reventar alguna falla entonces tú no le puedes dar tú o tú o algún cliente de gremio no le puede dar garantía al cliente de nada yo le digo la apuesta mira vamos a hacer lo posible para salvar el equipo para salvarte la información pero yo no te puedo dar garantía de mucho tiempo ¿por qué? porque es un equipo que ya viene trabajado es un equipo que ya viene maltratado ya es un equipo que viene con problemas ahora yo voy a ir haciendo todo directamente ¿no? ya expliqué muchas cosas aquí en este momento voy a sacar el flux del estaño básicamente les recomiendo que no usen servilleta que usen algún trapo que usen algún trapo bastante sin fibra sin viruta sin nada de eso para que les sea mejor en este caso a mí yo no lo estoy haciendo con una servilleta pero tengo que tener cuidado con una servilleta ¿por qué? porque la servilleta se me pega entonces me deja restos de papel una vez que ya yo lo hice vuelvo a hacer lo mismo la técnica lo mismo voy tirando esparzo bien el estaño esparzo bien y después le paso un trapo o paso la servilleta o paso cualquier cosa que tenga en ese momento a la mano lo ideal es que quede todo bien 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 este regado en el en el bueno aquí yo en este caso estoy usando los mismos 385 grados con el que saqué ya cuando tú tienes la mano de eso no tienes que estar tan teniente la temperatura sino como repito de el tiempo le hago así ¿para qué? para que salga todo el resto de flux posible vieron que en la primera tanda cuando hicimos el primero salía bastante flux incluso hasta me brotaban los vals esta vez se dieron cuenta de que no y aunque se brotó algo es por la cantidad de flux que tiene ese estaño como hicimos en el otro corto de la misma manera vieron que esta vez no voy a tener que echar tantas capas de de estaño sin embargo voy a tirarle una más por por y vuelvo a hacer lo mismo fíjense que con las puntas de la pinza yo lo que hago es sostener el área del stencil para que para que el el hice quede lo más centrado posible así de esa forma no me queda ninguna parte de la stencil levantada y así mismo pueda causarme un movimiento del stencil para que para que me quede una barriga y dentro de esa barriga por debajo de esa barriga me entra estaño y al momento que yo doy calor se me riega todo el estaño a lo loco esperamos que se asiente no dejamos que se enfríe porque porque si dejamos que se enfríe pero si dejamos que se enfríe en el momento que hagamos esto ah eso se lo iba a decir en el momento de que de que de que lo hice en la otra vez pero bueno lo he hecho ahora cuando nosotros hacemos esto y el y el y el el IC está caliente está frío en lo que nosotros hacemos esto el estaño se pega al stencil y cuando nosotros hacemos fuerza perforamos el IC o bien cuando agarramos le hacemos fuerza arrancamos cualquier bal entonces el bal queda pegado en la en la en el stencil y ya el IC no sirve entonces tengamos cuidado con eso a nada a nada en la microelectrónica hay que hacerle fuerza o hay que hacerle mucha presión toda la microelectrónica se trata como una dama con cuidadito todo delicado yo creo que más que una dama me muere bastante tosca ok aquí me pasó algo interesante no sé si creo que pasara pero aprovecho que pasó podemos ver este bal que está aquí si lo ponemos de esta manera podemos ver que ese bal quedó quedó manco quedó cojo quedó más corto que los demás que sucede en ese caso bueno tiene dos opciones una volvemos a rehacer el revaling o simplemente agarramos un poquito más de práctica agarro aquí le tiro un poquito de estaño solamente en el área donde falta el vals solamente donde falta el vals y voy a tratar de conseguir un pedacito de estaño yo lo veo por acá solamente voy a tratar de conseguir una bolita de estaño puede ser esta o puede ser esta que está por acá y la voy a tirar ahí la voy a poner ahí creo que alguien por ahí no sé si fue Daniel no recuerdo quién fue me dijo que había hecho un revaling no sé si fue Daniel no estoy divagando que había hecho un revaling a punta de vals y yo le creí yo le dije está bien porque es posible es posible poner toda esa cantidad de bolas una por una entonces una vez que yo hago eso le bajo todo el aire que puedo a la pistola en este caso está en 40 y lo que hago es esto me voy acercando me voy acercando me voy acercando ahí está listo ya ahí quedó el vals o el ball o el ball me gustan llamarlo dependiendo cuánto mal inglés tengan le tiro un poquito de flux y vuelvo y ahí me queda otro revaling perfecto no sé si se logra apreciar la belleza al que le gusta esto va a encontrar ahí un éxtasis pero y al que no lo entiende todavía tranquilo si sigues en esto me vas a recordar este día entonces cuando prende ese equipo cuando dé solución a esa reparación entonces ahí vas a saber lo que realmente es un éxtasis no hay nada más lindo que revivir algo que otros no pueden o que no pudieron la verdad la verdad a mí a mí se me hace excitante en la mejor forma es como un reto cuando me dicen cuando yo veo que viene de otro servicio técnico y me dicen no porque lo lleve para allá lo lleve para acá y no me lo pudieron prender para mí es un reto para mí es algo que nada dejo aparte varios equipos por eso a veces se me atrasan mucho porque dejo dejo atrás varios equipos aquí pongo 330 grados porque ya la placa le he tirado bastante calor no quiero seguir tirando más calor 330 grados emparejar un poco y él solo en el momento que él caiga él solo se va a mover listo eso me dice que él se acomodó que todo está bien le doy un toquecito por acá vamos a darle un toquecito por acá listo vuelve a su lugar ¿si? simplemente lo que hago es toco toco un poquito y él automáticamente se vuelve a colocar si yo lo vuelvo a tocar para cualquier lado él va a hacer este movimiento y vuelve hace este movimiento y vuelve ¿si? es bueno que lo toquemos dos o tres veces ¿por qué? porque le estamos dando calor y estamos tratando y tirando el dedo a aire lo esencial lo esencial y lo mejor sería que este que él soldará bien porque son muchos pads ¿si? este hola Mauricio buenas noches tranquilo entonces son muchos pads entonces yo le doy dos o tres toquecitos para que él pum pum caiga en su lugar y le vuelvo a dar a otro para que él vuelva a hacer el mismo movimiento y caiga en su lugar ¿si? vamos a esperar que se enfríe y vamos a ver si pudimos dar solución en el nombre de Dios que no me de mal y para que aquí viene ¿qué es esto? aquí se ve que esto también lo movieron continuidad tierra aquí lo que estoy tocando esta parte que estoy tocando es todo el área de protección de la VBAT o de la línea principal de la batería ¿correcto? cuando uno conecta una batería va negativo de este lado positivo de este lado pero el positivo pasa a través de toda esta serie de componentes que protegen la carga entrante al teléfono ¿si? entonces por eso estoy midiendo esto porque esto es lo que protege toda la carga entrante del teléfono y va directamente por acá vamos a ver a cuál es lo que es aquí aquí va yo sabía entonces ve este viene directamente de aquí entra a esto a todo lo que es el circuito de carga o sea de la carga saliente para que el equipo encienda bueno una vez que ya este entremos en eso vamos otra vez a probar vuelvo a conectar negativo al negativo al negativo ojo cuando vayan a conectar una placa negativa la pueden conectar a cualquier área de la parte negativa ¿ok? ahora bajo el consumo 170 antes tenía uno de 300 y pico ¿ok? vemos aquí podemos ver que anteriormente cuando le pusimos el otro este calentaba se secaba inmediatamente el alcohol esta es una de las técnicas que pueden utilizar cada vez que tengan un equipo que caliente pueden utilizar esta técnica para ver dónde está calentando qué área de la placa es la que está calentando lógicamente si yo toco en algún sitio que siento alguna temperatura me voy directamente a ese sitio a tocar bueno ahí vemos que lastimosamente tiene un consumo que de repente nos va a bloquear lo que es la línea de encendido pero vamos a ver aquí qué pasa cuando le doy al sistema de power no, no está encendiendo cuando nosotros tenemos un consumo de ese tipo entonces ya nosotros sabemos que el problema puede estar ok aquí es donde tenemos que empezar entonces a seguir midiendo esto es para que vean algunos que creen que es nada más cambiar un componente levantar una cosita y se preguntan pero por qué tardas tanto por qué por qué qué pasa porque llevamos aproximadamente dos horas casi dos horas desde que empezamos en esto y todavía no hemos contado solución entonces este es un equipo que es reparable ¿por qué es reparable? porque a pesar de que tiene un consumo ¿verdad? yo estoy utilizando un componente ¿cómo se dice? reciclado eso me puede dar la duda me puede dar la situación de que el componente pudo haber venido dañado o de que esté dañado aunque era de una placa que yo sabía que encendía pero cuando pasa por el proceso de calentamiento o algo puede ser que venga ya con algún problema aquí vamos a hacer lo siguiente esto que yo estoy haciendo esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo por el consumo ojo ojo con esto los consumos de las placas o de los teléfonos ni los consumos ni los cortos se quitan con calor un consumo de una placa el calor lo que puede hacer es incrementar el corto ¿correcto? yo hago eso ¿por qué? ¿por qué lo acabo de hacer? porque el equipo debería encenderme el equipo con todo ese consumo debería encenderme y ahora vamos a hacer las mediciones pertinentes ¿qué mediciones hago en ese caso? lo primero que tengo que hacer es saber dónde está ese consumo ¿si? pero yo antes de saber ese consumo yo voy a agarrar y voy a empezar a medir todos los componentes que están alrededor ¿por qué? porque nos dimos cuenta al principio de que hicimos las mediciones que no había ningún componente en corto si nosotros medimos y hay algún componente de estos en corto entonces ya entendemos directamente que el problema está en lo que es aquí está ¿ve? ¿ve? aquí está en corto ¿ve? se acerca a cero entonces me dice que ese componente está en corto ¿ve? ahora también la bobina está en corto y lógicamente este también está en corto ahora tenemos que ver una situación si yo al medir todos estos componentes que tengo acá del controlador de voltaje tengo que medir si tengo alguna de estas bobinas en corto ¿ve? aquí también tengo la bobina en corto tengo todas las bobinas del PMI en corto entonces ¿qué voy a hacer? lastimosamente me voy a tener que bajar el componente ¿por qué voy a bajar el componente? Lautaro ¿por qué anteriormente no había corto? porque no encontré ningún corto en lo que es la línea del IFP-MIC porque no había no hay ningún componente a su alrededor en corto pero ¿qué pasa? si este señor que está acá está en corto me va a llevar todo lo que es eso en corto pero se va a activar cuando yo coloque el IFP-MIC porque el IFP-MIC es el que trae la conexión de la línea de encendido ¿sí? esto lo preví yo cuando cuando empezamos con la reparación que ahí es cuando empiezan a salir las fallas de las personas que empiezan a tirar calor a lo loco o sea a bajar el componente a lo loco y cometen esos errores voy a bajar el PMI y vamos a ver si el corto se va si el corto de todas las líneas de componente se va entonces el problema es el y pudo haber sido el mismo por los recalentamientos y todo el calor que se le ha tirado en el trayecto del encendido del mismo si el corto no se va entonces ahí empezamos a inyectar corriente para ver cuál es el que salta y acá como vemos este es lo que es lo que es el controlador de voltaje de un J7 2016 ahora bien vamos a limpiar y después de limpiar vamos a proceder a vamos a proceder a hacer las respectivas mediciones por eso les digo cuando lleguen equipos a su laboratorio equipos manipulados los equipos que ya vienen de otros lados ustedes siempre aclaren al cliente las posibilidades de riesgo del mismo ustedes pueden prender el equipo ustedes pueden dar solución al equipo pero no pueden prever de alguna manera más sencilla que ese equipo no vaya a venir con mayores problemas como con todos los IC con todas las técnicas con todo lo que vamos a hacer nosotros tenemos que cambiar la aleación del estaño que está originalmente no sé si ya le habrán cambiado el PMIC también pero yo me aseguro cambiando la aleación del mismo el método el mismo la técnica la misma estaño estaño de 183 grados flux paciencia y salivita no te muevas ahí vemos que nos quedaron unos unidos ojo tengan 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 este conciencia para que no se vayan a volver loco en la mayoría de las veces que nosotros vamos a retirar un IC que vamos a retirar un controlador si vamos a encontrarnos con la con la posibilidad de que siempre van a haber pad unidos si hay muchas formas de como se pueden unir unos pad y no pase nada y muchísimas formas que se une un pad y el teléfono quede totalmente en corto si nosotros tenemos que evitar eso porque para la mala suerte nosotros si quedan en corto la mayoría de las veces no podemos hacer nada eso pasa cuando yo rastrego mucho el cautín sobre los pad cuando yo uso malla y raspo la placa y este raspo la placa y no tengo cuidado con eso entonces puedo unir los pad pero en la mayoría de las veces en todo circuito hay mayor cantidad de pad negativo por ende hay muchos que pueden estar unidos si y no pasa nada no se preocupen pero tenemos que ver analizar el porqué vamos a ver si aquí yo puedo bajar un poco el brillo cuando nosotros vemos la línea de los pad vamos a encontrarnos muchas líneas de pad vamos a ver si lo podemos ver ahí vamos a encontrarnos muchas líneas de pad que superficialmente se pueden ver por ejemplo como esta se puede ver que estas tres van todas a un mismo circuito a un mismo componente internamente también van en esa misma línea así que si estas tres se unen no pasa nada si yo por ejemplo estas que están aquí que no tienen ninguna ninguna pad se unen ya yo tengo que empezar a averiguar si son no conexión o sea que no tienen ningún tipo de conexión si son open line o si son tierra ground gnd como lo quieran llamar si pero yo tengo que estar seguro antes de montar el ic por esa razón yo no recomiendo la malla porque o si lo van a hacer tengan bastante experiencia dañen bastantes teléfonos de esos muertos o sea que que raspen bastante utilicen aprendan a utilizar la malla yo les recomiendo a la gente que utilice la malla ya cuando tienen cierta cancha con eso ok vuelvo a medir en continuidad pongo mi punta en algún sitio tierra y empiezo a medir aquí entonces ya vemos que hay un problema ah no esta es de baja impedancia ve pero no acordamos que todas estas sonaban cuando yo las tocaba ah no también avise me echamos todas estas yo las tocaba cuando este cuando 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 tenía el componente puesto yo tocaba toda esta y se me iba a tierra entonces ahí yo tengo que ver la autora y como sabes que es baja impedancia o como sabes cuando está vido a tierra porque cuando yo toco una bobina por ejemplo como esta me marca un valor de 0.25 ohmios si eso me quiere decir que hay una posibilidad de que lo que sea es baja impedancia ahora cuando yo toco un lado negativo vean que se me va a 0.03 o 0.2 o 0.1 entonces ahí yo determino que eso es simplemente tierra si yo toco la otra y suena vuelvo a ver lo mismo aquí si hay un problema con esta línea y con esta también o sea que estamos viendo que posiblemente el problema no haya sido el el pm bueno donde trabajo ahora tengo que volver a bajar el 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 fp esto es para que vayan viendo un poquito de lo que les espera ojo yo aquí también estoy haciendo mediciones muy rápidas estoy este estoy haciendo varias cosas que las estoy haciendo con este propósito ¿no? de que no cometan algunos errores de que de que midan de que testeen para que ustedes puedan ver el problema como tal ¿si? hubiese sido de muy buena suerte también de que este teléfono que ha venido bastante tocado yo nada más cambiara el ifp mic y ya vala prendió ¿si? no hubiese podido enseñarles nada de todo lo que está sucediendo o todo lo que va a suceder con este teléfono ahora vuelvo a medir quiero ver qué es lo que sucede quiero ver si esa línea está en corto aquí vemos que las que sonaban ya vuelven a descansar esta sonaba ahorita esta también sonaba ahorita esta sonaba esta sonaba esta sonaba esta sonaba esta sigue siendo baja impedancia y ya no toca o sea ya nos dimos cuenta que el problema también está en lo que es la parte del ifp mic entonces vamos a tratar de analizar otra vez esta estaba en corto ¿se acuerdan? esta sonaba esta sonaba esta sonaba ya no suena vamos a ver de nuevo estoy haciéndolo rápido como para no alargar tanto pero estoy tocando rápidamente todos los componentes que me pueden llevar esa línea a tierra aquí vemos algo irregular este señor que es una entrada de voltaje que viene del ifp mic ¿verdad? está en corto si este señor nos ponemos a analizarnos no viene de otra línea y lógicamente me va a llevar toda la línea que en él esté me la va a llevar a corto ahora ¿cómo hago yo? según lo que hemos venido aprendiendo de las mediciones ¿cómo hago yo para saber que ese componente puede ser o no? ya que entendemos que un condensador no tiene polaridad pero uno de sus dos extremos debe ir a tierra y el otro va a una línea positiva ¿no? esto está en la guía si lo leyeron si la leyeron vamos a entender un poco lo que estoy hablando si no van a tener que leerla y después bueno lo podemos hablar un condensador va un condensador es un componente que almacena energía ¿si? ese componente lo que hace es filtrar proteger almacenar energía para que en caso de que haya un corto por X o por Y ese señor por una cantidad de tiempo va a seguir liberando esa energía para mantener la línea estable es decir que si también viene en una línea un voltaje una corriente parásita una corriente con ruido ese señor absorbe esa corriente manda la que sobre a tierra y manda por la línea la corriente que tiene que ir con el voltaje que tiene que ir ¿correcto? esa es su función cuando hay un sobre voltaje cuando hay un recalentamiento mayor al que él soporta el señor se debe romper a la mitad eso no sucede él lo que hace es fundirse entre sí y al fundirse entre sí lo que hace es una línea un puente entre la línea positiva y la negativa que hace mandar toda esa corriente a través de él a tierra entonces al ese condensador estar dañado fisurado o en fuga no permite que la corriente siga su camino y por ende el teléfono ya sea que no prende si es en una línea principal nos va a marcar el teléfono que está en corto o sencillamente algo a través de su línea secundaria si tengo una línea secundaria códec de audio este PMU de RF o algo lo que va a generar es que un consumo ¿sí? ¿por qué? va a gastar la batería más rápido el teléfono va a calentar pero el teléfono puede prender en este caso vemos que él está en una línea secundaria pero es una línea saliente del PMI o del PMIC ¿correcto? que es el controlador de voltaje al yo colocar los componentes bien en su posición ahora este señor no salta que tiene una que tiene un problema yo lo mido de extremo a extremo y este señor definitivamente está en corto pero mido a otro que está en su línea y también está en corto o sea también está en la tierra ¿cómo determino yo o cómo sé yo qué debo hacer para este para saber si ese es el señor que nos está causando el problema? lo primero que yo debo hacer es ver qué cantidad de componentes hay en esa línea ya me di algunos componentes y lo único que están en corto son él vemos que él viene también con este condensador en la parte de arriba que viene del IFPMIC correcto no sé si me están siguiendo aquí ve este señor no este señor no este sí este sí ve este no este no o sea que los únicos que están ido a tierra son ellos bueno yo voy a hacer lo siguiente como yo no soy adivino ni puedo saber exactamente que sea él yo qué voy a hacer voy a levantarlo ¿cómo lo voy a cómo lo voy a levantar? de la siguiente manera yo necesito nada más que una de las patas se levante ¿sí? yo lo voy a hacer de la siguiente manera hay quienes tendrán su método hay quienes le encanta usar pistola de calor yo estoy usando el método anticuado ¿por qué? porque hay personas que están aprendiendo desde cero o sea yo qué hago le doy un poquito de calor hago que el estaño se vuelva parte de él y le hago un poquito de juego con sutileza no levanto no tengo apuro no estoy corriendo le doy un poquito de sutileza y ahí está ahora bien si fuese un condensador que yo quisiera que yo quisiera mantener porque no tengo placa porque no tengo donante bla 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 yo lo retiro en su totalidad perdón le levanto una sola pata y lo mantengo como yo tengo varios condensadores varias placas donantes de este pues no me preocupa sin embargo le enseño la técnica para que si no tienen una placa donante y no quieren dañarlo destruirlo o botarlo lo que hacen es levantar uno de los extremos ojo tienen que notar que en este extremo no hay nada haciendo contacto y así puedan hacer una medición más precisa vuelvo a hacer lo mismo pongo una pata tierra y con la otra toco la línea y voilà no hay corto se fue el corto correcto del componente toco el componente que sonaba lo toco de un lado lo toco del otro estaba perfecto si entonces que hago yo voy a retirar ese componente en su totalidad porque definitivamente será el del problema si yo quiero estar 100% seguro que si lautaro pero como va a ser darle una oportunidad que se yo que pensarán entonces yo bueno si vamos a darle una segunda oportunidad y vamos a enseñarle aquí a los chicos que pasa algo que quiero que sepan es que la mejor forma de medir un componente es sacándolo o extrayéndolo de la plata si aquí no me voy a pedir una de 8 si no todos los componentes si me lo preguntan si yo a todos los saco por gravedad ok quiero saber si el componente realmente está bueno bueno entonces yo ya lo saqué de la placa y voy a hacer la misma medición continuidad y quiero ver si este señor pita y efectivamente pita no sé si ustedes escuchan el piquido ya pero por lo menos vengan la fuente que te dice 003 también este señor chao fuera de aquí vuelvo a hacer lo mismo que vuelvo a hacer vuelvo a medir vuelvo a medir todas las líneas que están ahí que están comprometidas una pata a tierra en cualquier área del coso esta está así ok esta es de baja impedancia también es de baja impedancia esta no me da continuidad está perfecta bueno vuelvo a medir el que sacamos ya esta línea estaba a tierra ¿si? miro la otra y lógicamente esta está de tierra me tiene que sonar me dice 000 y está perfecto esta ya se fue el corto de aquí también vuelvo a tocar por acá no hay no hay no hay no hay estoy tocando rápido perfecto vamos a hacer el reemplazo de ese condensador de ese de ese si de ese condensador vamos a hacer el mismo trabajo cambiamos la aleación cambiamos la le ponemos estaño nuevo buscamos un cuerpo donante para cambiar ese riñón podrido aquí está le metemos mecha también 385 grados de calor 67 de aire como se lo dije yo a ustedes en un principio básicamente esa es la temperatura que yo uso casi para todo menos para colocar piezas donantes por conceptos de bajar la cantidad de temperatura que le vamos dando esto se puede colocar también con con aquí por ejemplo yo lo bajo 330 lo pongo acá le tiro un poco de flux para que para que haga buen contacto para que no se me huele a ver si le tiro mucho a ver si le tiro otro poco no le baje a nada pequeño detalle y se marchó y a su barco le llamo libertad buscamos otra placa rápidamente lo que pasa es que ya estoy medio corriendo porque no quiero que se me aburran entonces puede tardar dos horas el video en youtube para subir y creo que se queden dormidos 80 85 no me tienen influx tengan cuidado cuando hagan cuando hagan eso de que quieren que quieren volar la 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 de que quieren tener el componente agarrado porque mientras no tengan maña de utilizar la pinza cada vez que intenten mover el componente les va a saltar para todos lados ahí está de esa manera se coloca el componente bueno ya una vez que ya tengo todo limpio ya tengo todo medido no tengo nada ningún componente corto nada caído vuelvo entonces a hacer el rebalo pero en este caso voy a hacerlo rápido porque es rápido porque no tengo que explicar tanto eso es lo que pasa por no limpiar la asistencia en el momento de usarlo perdón o explico o limpio doble trabajo no crean que esa niña la están matando ya en el fondo yo no sé si se escucha no llaman a denunciarse no llaman a denunciarse la pobre mamá ella llora hasta porque la miran feo bastante argentina dramática se confundirá nadie nada en lo presente voy a abrir los micrófonos por si quieren ir haciendo preguntas pueden activar su micrófono y vamos hablando también así no le damos un poco de ánimo a la cosa Dani supongo que tienes preguntas así que haz lo tuyo tu momento un niño casi durmieron hola ahí está gracias Dani todavía sigue usando el mismo estaño en pasta es una pregunta no sirve el de 128 para hacer no va dependiendo para qué lo va a usar por ejemplo yo uso el de 138 grados para colocar algunos componentes donde sé que hay riesgo donde yo sé que hay riesgo que no quiero tirarle mucho calor entonces yo uso el de 138 pero básicamente siempre uso el de 183 tranquilo que ya para el viernes me debe llegar el otro estaño y van a ver la diferencia ya el viernes ya la clase del miércoles ya es lectura de planos esquemáticos ahí vamos a enfocarnos en todo esto pero en ver lo que son planos esquemáticos en analizar los planos esquemáticos para dar ese tipo de soluciones o encontrar más que todo los problemas esa clase la espero con ansia y este el día viernes volvemos a hablar más pero más más fluido más que todo lo que son puentes todo todo eso ya lo que es soldadura con botana y yo veo que el fluke usada es bastante como se dice efectivo el fluke que que estás usando ah si el fluke del reparador de PC yo te recomiendo ese fluke de verdad el día que quieras comprar que quieras probar avísame y te mandamos para allá la cantidad que quieras ahora después te voy a mandar el propio ¿qué alcohol usas tú? un isopropídico marca Kuwait no es nada bueno no tengo alguien que me venda alguno le gusta el Delta tú eres de Chacabuco ¿no? si yo por lo menos hago envío a todas partes y pido dos horas más o menos esta voz mira si me preguntas si si conozco te diré que yo desde que llegué aquí a Argentina lo que me he dedicado a estudiar y a trabajar yo conozco 11 por decirte lo hacía el capital conozco 11 conozco el obelisco conozco no conozco ni siquiera el barrio japonés ni nada eso el barrio chino lo conozco porque vienen en el 2012 de turista y lo conocí pero bueno como dice el conde del guadacharo no como dice Emilio Lovera una cosa es ser turista y otra inmigrante así que no conozco más que ciertas partes de capital yo tendría que mejorar el tema del alcohol y el flux totalmente papá totalmente lo primero que tienes que hacer es ves la diferencia de trabajar sucio a trabajar con algo con algo bueno ese alcohol isopropílico de verdad de verdad es bastante bastante bueno de ahí conseguir eso yo utilice el delta escena me drogaba me mareaba no sé qué onda con eso después usé otro ahí que era todo raro carísimo y tampoco era de buena calidad y la verdad que el alcohol del reparador es bastante bueno la clase de lunes la clase de lunes la clase de lunes la clase de lunes va a estar bastante interesante porque va a haber una clase de lo que es todo lo que es remanufactura del SD lo que es la pantalla el tipo de pantalla todo ese tipo de cosas lo vamos a ver y también viene una parte de la clase y cómo remanufacturar pantalla para los que les llegue a interesar después que quieran dedicarse a lo que es cambiar remanufacturar pantalla muy bueno eso también eso a mí me dio mucho dinero lo que pasa es que a mí realmente me gusta más la microelectrónica que la remanufacturación de pantalla pero la verdad es que la remanufacturación de pantalla deja mucho tiempo pero lleva más tiempo soy Luis no me voy a poder estar voy a tener que verlo por YouTube se dieron cuenta que con todos los componentes con todo lo que estamos haciendo son las mismas técnicas aquí señores lo que lo que vale lo que realmente vale digamos lo que realmente vale el curso son las técnicas ¿por qué? porque ver como lo hacen en todos lados lo vas a ver va a ver diferentes cosas va a ver pero que te expliquen las técnicas para tu iniciar para tu empezar eso es lo que lo que vale el curso yo de los que yo he hecho básicamente básicamente aprende uno de los cursos realmente aprende muy poco porque yo he hecho ya dos dos cursos desde que llegué y si yo te digo que aprendí aprendí muchas cosas muy pocas cosas pero esas muy pocas cosas que aprendí me han ayudado de una manera o sea el simple hecho de saber que tú tienes que 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 secara el estaño en pasta para que te dé mejor mejor este mejor estructura a la hora del reval y tal ya es importante en tu saber las temperaturas o el tiempo que requieres para sacar un componente eso es importante y en la mayoría de los cursos la mayoría de las cosas siempre te van a decir algo así algo así pero yo no he encontrado un curso o un curso o un video que diga no tienes que hacerlo a tanta temperatura con tanto de aire si te dicen la temperatura no te dicen el aire y es lo más importante y algunas personas se molestaron con algunos videos que subí porque yo básicamente explicaba mucho mucho lo que estaba haciendo yo los invito a que vean los otros videos que tengo ahí ya por ejemplo este stencil es preciso para este para este para ese componente entonces ahí no queda mucho espacio es el stencil que lleva si es el stencil para la serie J eso si me gustaría conseguir uso un universal es lindo es lindo es lindo tener la herramienta para cada cosa yo este stencil no lo pude conseguir más de hecho este está roto ahí debajo de lo que es la parte de la L está roto la intensidad vamos a ver si me puede dar lo que necesito si no voy a tener que hacer lo mismo pero con otro que asco de la hoja de la hoja Cuentemos la misma técnica. Me preguntan ¿Prendió o no prendió? ¿Prendió o no prendió? ¿Prendió o no prendió? Si vas a conseguir stencil, si vas a comprar stencil, vas a comprar uno de agujeros cuadrados. Agujeros cuadrados. Agujeros cuadrados. Tengo una universal marca RLIFE que es cuadrado en agujeros. Pero si es universal, ¿de qué número lo obtienes? A ver. Me falta más práctica más que nada. Yo siempre digo a todos, traten de comprar placas muertas, placas con problemas. Bueno, una vez que ya hicimos el rebaling de las dos piezas, ven como queda ese rebaling perfecto. Vamos a colocar. A algunas personas no les gusta. A algunas personas no les gusta poner dos componentes a la vez. Pero, no quiero darme lujo porque está le dando tanto valor a la plata. Así que, lo he hecho. Lo he hecho. ¿R teeth, drears? ¿Haria de eliminar los platos? ¿Los contenidos con진 первый minuto? ¿ lo he hecho? ¿Vas, reclamar? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Es más que no tengas audio, pero... Vamos a hacer una prueba rápida aquí porque quedé con la duda de que ese IFP1000 se me fue por allá arriba. El IFP1000 me dañó la... Sí, claro. Un corto total. Significa que la fuerza me hizo un corto total. Está corriendo. Claro, miren cómo quedó. Sí. 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 Aparentemente el PMI quedó bien colocado. Este es el que siempre nos da cierto dolor de cabeza. Sí. Eso pasa, ¿por qué? Porque intenté poner los dos controladores al mismo tiempo. Sí. Cuando uno cocina dos conejos a la vez, uno se le quema ahí. Sí. 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 También tienen muchas de esas cosas y esas cosas, no? También. ¿Cómo? ¿No? Tú necesitas más unas clases de plano enfermático y esas cosas. Sí, sí, la verdad que sí. Veo que la técnica que estás usando es muy buena. Para copiar las piernas. Eso es lo que se quiere. Leonel Alberto, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy, acá estoy. A ti que es lo que más te falta. ¿Cómo? A ti que es lo que más te falta. Yo la verdad que lo que es reparación de placa nunca hice, así que estoy acá más que todo por eso. Yo como la fama. Que lindo, Matilde. Este tipo de cosas son las que nos quitan más tiempo. Pero por ejemplo, a los que nos gusta esto, yo siempre les recomiendo a las personas, ¿no? Porque sé que hay muchos tipos de técnicos. Y todo es cuestión de la necesidad de cada quien, ¿no? Yo tengo un amigo que, él empezó conmigo, llegó casi, casi en la misma, en los mismos días que llegué yo. Puedo decir que con la misma cantidad de conocimiento, con la misma cantidad de conocimiento que fue muy poco, ¿no? El chabón empezó trabajando también en una casa de alguien, en una casa de celulares de alguien. Y empezó a aprender, empezó a destacar y empezó a estudiar, ¿no? Hoy por hoy el chabón es uno de los duros con respecto a iPhone y con respecto a muchas cosas, ¿no? Porque ya lo he visto en bastantes circunstancias y la verdad que él es un matón, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿En qué fue lo que él se dedicó? Él estudió para dar solución a los equipos más costosos. iPhone, se dedicó a iPhone. Y, a su vez, él no renegaba. Él me dice a mí, por ejemplo, yo le pregunto, mira, fulano, ¿qué te parece que falla? Él me dice, Lauta, yo le voy a dar un consejo, que les gocho. Los equipos que le lleven mucho tiempo y no le vayan a dejar mucha plata, déjenlos pasar. Si nos ponemos a analizar con respecto a la situación económica, yo tengo 20, 30 equipos para sacar y, lógicamente, yo saco 20 equipos y es una buena guita, ¿no? Una buena plata. Pero, a nivel de aprendizaje, no me sirve. O sea, a nivel de aprendizaje no es algo que yo, que me gusta. Porque, pues, yo digo, hay varios tipos de técnicos. Hay los técnicos que les gusta dar solución, reparar, aprender. Y hay otros que les gusta aprender lo que deja plata. Y no está mal, ¿no? Yo a veces le pierdo 4, 5 horas a un equipo que de repente no le voy a ganar lo que le debería ganar. Porque ya sea que es un equipo de baja gama, porque ya sea que es un equipo que el cliente es un ratón. ¿Me explico? Pero lo importante es, este, la pasión que se siente al hacer las cosas. Para mí eso es lo más importante. Algunos dicen que, que porque yo enseño, si la mayoría de las personas que yo estoy enseñando, van a ser competencia mía. Y puede ser que sí, la pinche madre. Y puede que sea cierto. Pero, sin embargo, eso no me frena para yo seguir, este, tratando de enseñar. Porque hay gente que se lanza cada mañana. Estos mismos que me sobraron, me crees, se me fueron 3 balls ahí. Estos mismos que me sobraron, yo las voy a re-utilizar. Dautaro, pero por qué no vuelves a hacer el reballo incompleto y ya está, ya fue. Porque quiero que vean que se puede. Yo fui vendedor por ya 5 años, más o menos, de accesorios de celulares. Y siempre trabajé con un técnico, que yo siempre le mandaba los celulares. Y siempre pasaba a buscarlo. Era típico que vos le dabas los celulares para que los arregle, te los arreglaba y vos sacabas tu condición de eso. Y recién fue el año pasado, en plena pandemia, que me animé a querer repararlo. Porque quería ver qué era lo que hacía cada vez que se llevaba el celular. Y así fue como he aprendido un poquito más. Tú eres amigo de Juli, ¿no? Sí, sí, sí. Lo conocí por mi jefa, que lo conocí a él o algo así, pero... Sí, sí. A mí me pasa que puedo llegar a tener paciencia por los celulares, pero no tengo paciencia por los clientes. ¿Qué? Yo no le tengo paciencia a los clientes, ¿sabes? Cuando yo empecé en esto, tuve que sacar la paciencia de... No, no te imaginas de a dónde. Cuando yo consideré que aprendí bien, que estaba haciendo las cosas bien, que la gente me estaba buscando... No, no te imaginas de a dónde. No, no te voy a perder. No te voy a perder. Eh... Yo un cliente cuando me viene a querer apurar, o cuando me quiere venía a amedrentar, o que dame que yo se le tomo... Yo a todo el mundo le digo, o sea, que yo tengo un, cuando estoy muy atrasado, que estoy muy full, yo le digo a la gente, mira, tengo un atraso en dos o tres días. Si lo quiere, lo deja, si no, no hay problema. La gente me lo deja. Y cuando la gente empieza a los dos días, al día siguiente o algo, de una se lo digo. O sea, mira, yo te dije que yo tenía un atraso de tanto tiempo. Y apenas esté listo, yo te voy a avisar. Y la gente empieza a romperme la cabeza y le digo, me voy a buscar el teléfono, no lo voy a hacer. No, pero no, no lo voy a hacer. Porque no, no, no me aguanto, no me aguanto los clientes. No tengo paciencia para, para, para estar respondiendo mensajes. O leo los mensajes y se los clavo al visto. Pero me estás viendo el mensaje y no me estás respondiendo. Porque yo te dije que yo te he avisado. Y si no tengo, no está listo, ¿qué quieres que te diga? No, voy a estar respondiendo 5S, que no está listo. Te dije, el primer interesado en que el equipo salga, eres tú. Y el segundo y más interesado soy yo. Porque si no te doy el equipo andando o reparado, no cobro. Y a mí no me pagan por tener un equipo ahí mirándome. Entonces le digo, sí, sí, sí. No, por ahí viene a buscar tu equipo y yo ahora para otro lado aquí también. No hay ningún problema. Y yo hoy por hoy me doy como quien dice, no voy a decir el tupé, sino me doy así la posibilidad de que, de que puedo hacer ese tipo de cosas. Pero anteriormente yo no tenía paciencia y tenía que calatarme lo que venían los clientes. Que no, que si me lo hacías ahorita, que hacémelo ya, que quiero ya el teléfono. Y uno, bueno, por calentar el cliente, por buscar la plata, por todas las situaciones, uno lo hacía. Pero ahora me vienen a calentar, me vienen, sea quien sea. No le corro a nadie. No le corro a nadie, ¿por qué? Porque si yo me pongo a correr, va a ser peor. Pero yo quitarme el cliente encima, le digo, mira, no sale ya, lo devuelvo. Y yo relativamente los trabajos por acá los cobro caros. Todos los trabajos en placa, todos los trabajos, yo los cobro caros. Y eso pasa muy seguido también, que la gente no sabe el trabajo que estás haciendo detrás del celular, ¿viste? Entonces te dicen tanto por algo, por esta cosita. Claro, aquí en lo que es el curso de este que estoy haciendo, tengo varios clientes de gremio. Tengo varios clientes de gremio. Y mira como soy yo, que son clientes de gremio mío. Y yo les estoy enseñando, sabiendo, sabiendo bien que voy a perder, digamos, clientes. ¿Me explico? O sea, si yo tengo tres clientes de gremio aquí, significa que son tres clientes de gremio que van a dejar de traerme trabajo porque lógicamente ya los van a empezar a hacer ellos. Yo no me caliento, si algo tengo claro yo es que aquí el sol sale para todo. Si yo puedo darle una mano a alguien para que aprenda, para que gane una moneda más. Porque lógicamente cuando uno, cuando uno terceriza los trabajos, uno deja de ganar dinero. Eso es entendido y es sabido. Y por eso te digo, o sea, a mí gente me dice, pero ¿por qué tú enseñas? Si no viene eso que tú enseñas, ahora son competencias futuras. Y yo le digo, yo no le tengo miedo a la competencia. Es más, gracias a Dios, a medida que yo voy enseñando a más gente y tengo que trabajar mejor, para mí es mejor. Porque para mí es una motivación, porque anteriormente, por donde yo vivo, no hubiera quien trabajara a placa, no hubiera quien hiciera nada. Y no voy a decir que hoy por hoy hay quienes trabajen modestia aparte mejor que yo. Yo quisiera que hubieran quien trabajara mejor que yo. Porque eso a mí me motiva a seguir mejorando, a seguir haciendo mejores cosas. Y, ¿sabes? Como cuando tú tienes a alguien que te quiere meter la mano en el plato, tú como que te aplicas a más y quieres hacer las cosas mejor. Bueno, así soy yo. Por aquí la mayoría de los que yo tengo hacen que si pines de carga, de módulo, uno que otro hace algunos trabajos porque son... Y no porque no tengan la capacidad, ni porque sean brutos, ni porque nada, no. O sea, sencillamente porque no quieren hacerlo. Bueno, como te digo, pues hay quienes que nada más lo que quieren hacer es ganar la plata fácil. Y vienen y hacen nada más lo que les va a dar plata. Si ellos saben que tienen que pasar dos o tres horas, como yo en este caso, les tengo dos horas sacando de este equipo. Si lo saco, lo saco bien, yo me voy a sentir bien. Bueno, ellos si lo sacan o no lo sacan, a ellos les da igual. Les dicen al cliente que cambien la placa. O sea, te cobran siete, ocho lucas por una reparación y lo que le hacen al cliente es cambiarle la placa. Y después te dicen, no, mirá, es que tuvimos que recetear el teléfono porque tal, 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 tal. Es un chamullo porque ya los he visto, ya los he escuchado, ya sé cómo se manejan. Entonces, eso es lo que yo no quiero. O sea, lo más importante del cliente, es como la gente que está en Estados Unidos o en otros países ya desarrollados, ¿no? La gente arregla el teléfono más por la información que por el teléfono. ¿Por qué? Porque comprar un teléfono, adquirir un teléfono fuera de aquí es muy sencillo. Entonces, la gente mandarle a los teléfonos, ¿por qué? Porque necesitan la información del mismo. Su pinche madre, pues. No sé, lo lindo es eso, ganar, ganar una plata por un buen trabajo, por hacer las cosas bien. Mira que yo, yo por lo menos ahorita lo que publico son los cursos, las rifas, las cosas, pero yo no estoy publicando nada de reparaciones ni nada de nada. Y tengo varias personas que me siguen, que me preguntan y me dicen que por qué no estoy publicando, que por qué, porque ya yo trabajo con el boca a boca. Yo tengo 15, yo tengo 16 clientes de gremio. Y digamos que todos ellos, de dos teléfonos que me manden, por ponerte un promedio, de dos teléfonos que me manden diario, yo estoy tranquilo, ¿me explico? Yo no gano nada. Porque tené 30 clientes de gremio, 40 clientes finales que me entregan teléfono y tener esa ruma de teléfono. Lógicamente es más plata, pero también es mucho más compromiso. ¿Por qué? Porque la cantidad de errores que puedas cometer va dependiendo de la cantidad de trabajo que tengas. Entonces, a mayor cantidad de teléfono, mayor cantidad de errores. Lógicamente, mayor cantidad de plata. Pero no me interesa realmente hacerme rico, ¿no? Yo prefiero más optar por, por, bueno, no estoy secando el estaño. Yo prefiero optar más por aprender, por enseñar a esas personas. Porque yo tengo una persona que enseño, está conmigo trabajando. Y yo quiero que esa persona primero aprenda bien. Si esa persona aprende bien, voy a traer a otra que también quiera aprender y también lo voy a enseñar. ¿Son competencias a futuro para mí? Sí lo son. ¿Por qué? Porque son del barrio, porque son de cerca de mi casa. Pero, este... La idea es que ellos aprendan, trabajen bien y el tiempo que tengan que estar conmigo, pues me ayuden. La idea es que quieran volar por los suyos, bueno, bien. Creo que es lo que se requiere para todos. Que cada quien haga los suyos. Y tú sigas trabajando para alguien, Lionel. No, 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 yo estoy solo. Yo todavía sigo trabajando en ventas y demás, entonces cuando me piden arreglar, cuando surgen oportunidades de arreglar celulares, yo primero veo si me da tiempo para poder hacerlo, si puede ser algo que, si se me complica, igual que como hemos contado en la historia, a ver si se me complica mucho, se me va a complicar un poco. Como cuento de tiempo para poder hacerlo, porque también yo tengo trabajo en dos lugares distintos y después tengo el servicio técnico, entonces tengo que manejarme mucho los tiempos con eso. Yo pensé que tú trabajabas con Juli. ¿Cómo? Yo pensaba que tú trabajabas con Juli. En sí, sí, porque la mayoría, yo por ejemplo, lo que es iPhone, no toco. No, no me decimos tocar porque son repuestos muy caros y todo eso, por razones de que no quiero mandarme ninguna macana, directamente las mando con Juli. Pero después con otros celulares que sean Samsung, Motorola, Alcatel, Huawei, eso sí. ¿Por qué no tienes miedo a los iPhones? No, no sé, la verdad. Supongo que simplemente el nombre de iPhone se me viene a la cabeza lo que es repuesto caro y trato de no... ¿Tú sabes que los repuestos de los iPhones son los más baratos? ¿Sí? Sí. Lo único realmente caro del iPhone es la placa. ¿Te explico? O sea, lo realmente caro de un iPhone es la placa. Si la llegas a matar o algo, bueno, y no tanto lo caro, sino lo difícil de encontrar. Pero tú lo respuesto a los iPhones son relativamente baratos. ¿Tú por? Yo, por ejemplo, cobro caro los iPhones es ¿por qué? Por la cantidad de herramientas que yo he invertido. Por la cantidad de tiempo que yo invierto para estudiar. Yo todos los días estoy estudiando en algún iPhone. Todos los años que me llegan, que por ejemplo, me vienen con una falla diferente. Yo agarro el cuaderno y empiezo a escribir esa falla. Empiezo a anotar esa falla. Bueno, viene por codec de audio, cambié el codec de audio y no... Cambié el codec de audio y no... Cambié el codec de audio y no funcó. Bueno, entonces ya tengo que empezar a medir. Ah, empiezo a estudiar la ZXW. ¿Qué pasó? ¿Viste el tiempo que me está quitando este IC? Me está dañado, mira. Entonces, el tiempo que yo estudio y el tiempo que yo le dedico es a lo que yo voy a... Por eso es que es caro el iPhone. No te dejes llevar de que no, porque el iPhone es caro, la placa, no. El iPhone se cobra caro y de una reparación es cara. ¿Por qué? Porque uno invierte muchísimas herramientas en un iPhone. Uno compra, siempre está comprando... Uno tiene que pagar una licencia... Primero uno tiene que pagar una licencia para poder trabajarlo. Eso primero que nada, una licencia. Una licencia te vale 12, 15 lucas. Después de esa licencia, tienes que comprar buenos cautines, tener buenas herramientas. Cada herramienta que tengas tiene que ser... Buenas para poder dar las reparaciones, para poder hacer los cambios, etc. Segundo, el estudio que tienes que meterle. Porque no es nada más agarrar y levantar componentes, sino que hay una serie de mediciones que tengo que hacer. Más que todo en temperaturas, más que todo en todo ese tipo de cosas. Yo te recomiendo, yo te recomiendo, que si te gustó mi curso, si te gustó mi forma de esto, de explicar y de enseñar, ¿no? Más adelante yo estoy preparando un curso solamente de iPhone inicial. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que enfrentar un iPhone? ¿Qué diferencia hay? Cuando tú le pierdas el mío al iPhone, te vas a dar cuenta que no es... ¡Wow! Pero claro, si yo no tengo dinero para gastar, yo sé que llego a matar una placa de iPhone, y si la llego a matar, me voy a quedar en bolas para pagar una placa de sabor. Voy a tener un cliente yo, loico, como la mayoría de todos, ¿no? Prefiero pasar. Pero después que tú ya le haces las primeras mediciones, saques tu primer iPhone y veas que en los iPhone todo es repetitivo. Todas las fallas de iPhone son repetitivas. Es decir, no me va a pasar lo menos. Es decir, que un día cuando te lleguen 10, 20 iPhone, y esos 10, 20 iPhone te lleguen por lo mismo, ya estás sacando iPhone como loco, ya estás haciendo iPhone por todos lados. Y que vas a dar cuenta, al igual que yo, que el tiempo que yo estoy perdiendo aquí en este teléfono, que lo estoy haciendo realmente para que ustedes vean y ver que se puede dar una solución, ese mismo tiempo yo se lo doy con un iPhone y me gano hasta dos veces lo que me podría estar ganando aquí. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque el que trabaja iPhone sabe que un iPhone cuesta, sabe que un iPhone vale plata, y una reparación mínima de un iPhone, yo a Gremio la cobro 4,500 pesos. Y a Gremio la cobro barata. ¿Por qué la cobro barata a Gremio? Porque yo tengo apenas como un año especializándome en iPhone. O sea, yo estoy aprendiendo, estudiando, y no le saqué el flujo, la ponía en otra de la logra. Como un año estudiando, capacitándome, invirtiendo. O sea, no te imaginas la cantidad de plata que yo he invertido en herramientas, solamente para trabajar iPhone. Lo bueno es, lo bueno es que, lo bueno es que he visto los resultados. Cada vez que yo cierro el mes, o me doy cuenta de los trabajos que he hecho en iPhone, he visto los resultados. Veo las herramientas y veo que no estoy ahogado en deuda. Ahora, ahogarse en deuda, meter en herramientas, meter en todo, y no estudio, es una muy mala inversión. Usted, a medida que vas metiendo herramientas, vas metiendo estudio. Por eso yo siempre lo he dicho, la mejor manera que usted se da cuenta, si usted está avanzando en esto, es cuando cada herramienta que usted tiene, que ha comprado, le está quedando corta. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo, la misma, la misma acción del estudio, de la dedicación, de hacer reparaciones, y tal, te va diciendo, ya esta herramienta me queda corta. ya necesito otro tratamiento, ya necesito un mejor multímetro, ya necesito una mejor estación, ya necesito, entiende, cuando tú sientes esa necesidad, de querer cambiar, de querer mejorar tu herramienta, entonces, felicitaciones, usted está avanzando. Si usted tiene un año, dos años, con la misma herramienta, con las mismas vainas, haciendo lo mismo, cambiando pin de carga, buscando un esquemático, porque cambiaste un pin de carga, y todavía no sabes, cómo hacerlo cargar. Entonces, lastimosamente, usted no está avanzando. Yo, cada tres meses, aproximado, por ponerte una, una, por ponerte un tiempo, yo, cada tres meses, estoy comprando, una herramienta cara. Cada tres meses. ¿Y por qué cada tres meses? ¿Por qué no lo hago más a menudo? Que mi esposa no me deja. Donde mi esposa, me da cancha libre, para, para, para comprar herramienta, ya tuviera el laboratorio, que a los quincenos mínimo. Pero, bueno, hay cosas que, este, este componente, me está haciendo, me está haciendo altera, de verdad. Por lo menos, en la ZXW, de iPhone. Ese pad, ¿qué falta ahí? Ese número de pad, ¿qué falta ahí? Yo vengo, y, y lo busco en el esquema. Y si el esquema, me dice, que es un pad, de no conexión, yo simplemente, ¿qué hago? Lo dejo así. Pero, como no tengo, un esquema, no tengo, un, algo que me diga, donde va ese pad, entonces, lastimosamente, tengo que, matarme, buscando la forma, de, de colocarlo. Gracias. Pero, como no tenemos, algo, algo que nos diga, o nos guíe, en este caso, yo tengo que, hacerlo, lo, lo mejor, y lo mejor es, colocarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos, si es un pad, de no conexión, no sabemos, si es un pad, que lleva, a una línea importante, no sabemos, si va a la, PCCMine, que es la línea, perdón, VBAT, que es la, la línea principal, no tenemos ese conocimiento, y por eso, es importante, por eso, es importante, saber ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas, es la que nos va a hacer, nos va a ayudar, a perder el menos tiempo posible. Bueno, doctora, pero, ¿cómo tú sabes eso? Bueno, yo tengo una placa funcional, andando, de esta misma, ¿qué debería hacer yo? Bueno, yo lo que debería hacer es, lo que yo debería hacer en este caso es, bajar ese componente, bajar ese componente, esto ahora me empieza a temblar a trabajar, ¿viste que el tismo de su madre me está haciendo la guerra? ¿Viste que el tismo de su madre me está haciendo la guerra? ¿Se durmieron? Normalmente, todos esos componentes de Samsung, son bastante frágiles igual. Ah, sí, sí, ah, ok, ya me acordé, entonces, por ejemplo, yo, yo, esos pads, yo, he hecho con el tiempo, he hecho una especie de, de estudio, donde, sobre todo, los que más me llegaban, yo, le, los anotaba, pues, los anotaba donde iba cada uno, y ya yo sabía, si ese pad, era importante o no, si no era importante, yo simplemente lo dejaba, aquí, y seguía, lo colocaba de la misma manera, y seguía, lo colocaba de la misma manera, si ese pad es masa, siempre te va a decir, de donde vas a hablar, pues, por eso es importante, eso. y luego que hay, pero a la vez, tiene que tener, mucho más herramientas, lógicamente, lógicamente, el tener herramientas, te va a facilitar el trabajo, con todos los equipos, no nada más con el iPhone, pero por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, que yo me decidí, que yo dije, voy a trabajar iPhone, voy a meterme con los iPhone, ¿por qué? porque yo, yo le delegaba mucho, los iPhone, a otras personas, entonces, siempre tuve problemas, terminé pagando iPhone, que yo ni siquiera había tocado, con personas que, que decían, saber y tal, que se yo, me mataban los iPhone, o se los quedaban, no sé qué onda, no quiero indagar, y el hecho es que, no me los daban, dos meses, tres meses, cuando me los daban, no, no prende, no anda, que se yo, que si eso no tiene garantía, que si tiene garantía, que uno no da garantía, que esto, que lo otro, bueno, al final me cagaron, como tres o cuatro iPhone, terminé yo pagando, como tres o cuatro iPhone, sin, sin haber tocado, metí tu iPhone, entonces yo dije, no, ya está, hice como tú, no recibo más iPhone, no recibo más, más nada, entonces llegaban iPhone, llegaban iPhone, yo no, bueno, este no, no los voy a recibir, porque esto que lo otro, yo lo recibía, los dejaba ahí, y una vez, recibió un iPhone, prendido todo, andando, lo agarré, y para no decirle, al cliente, que no, agarro, lo apago, y lo dejo, lo dejo ahí, para el siguiente día, decir, no, mira, no voy a entregar la solución, que se yo, no, como para no decirle, que no al cliente, cuando voy a prender el iPhone, al día siguiente, que se lo voy a entregar, el iPhone no prendía, no prendía, no prendía, no prendía, saco, desarmó, saco la batería, la pongo a cargar, lo pongo, no prendía, me quería, matar, de ahí dije, yo no recibo más iPhone, yo dije, de aquí para allá, la próxima vez, que yo reciba un iPhone, le tengo que arreglar yo, no me lo va a arreglar más nadie, ni voy a pagarle más nadie, ni nada, y así fue, pasaron como, 7, 8 meses, y yo, no, no, no tengo, no tengo las herramientas para iPhone, no, no tengo las herramientas para iPhone, y empezaron a llegarme iPhone, cuando empiezan a llegarme los iPhone, yo dije, no, yo tengo que ver, como soluciono esto, yo tengo que ver, como hago esto, porque no puedo seguir rechazando a alguien, bueno, aquí que hago yo, voy a tocar el positivo, el positivo, no tengo, no tengo, no tengo por, vamos a ver acá, vamos a ver en la fuente, que me dice, lo primero que vamos a hacer, es ver si tenemos algún consumo, conectamos, y tenemos un consumo, conectamos, y tenemos el mismo consumo, bendito, de 184 mil amperios, que consumo, un consumo, y un consumo muy bajo, 184 mil amperios, y un consumo muy bajo, y un consumo muy bajo, que fiás, un consumo, y un consumo muy bajo, llega, mant sparkle, Barry, hacia James, podía, dejar, que no, ya te zaminen, cuando Firma, Y ya está. Y ya está. El voltaje entra a este punto. 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 Bueno, muchachos, lo importante es que querían que vieran lo que eran las mediciones. Lastimosamente, bueno, lo puedo seguir renegando a este teléfono aquí porque solo vamos a amanecer. Son las 10 de la noche. Vimos lo que es medir antes de levantar cualquier componente. Vimos las aleaciones, vimos la señal que tenemos en lo que son las referencias de los encendidos. Cómo el voltaje funciona, cómo el voltaje funciona, cómo llega al botón de power y cómo, dónde tiene que llegar desde el conector de la batería al controlador de carga que funciona como IFP-MIC. Básicamente, básicamente, en todos los teléfonos funciona como IFP-MIC. Y se lo repartieron al controlador de carga, le dieron otra misión, que es la que ocupa para que el equipo encienda. Pudimos ver aquí en este, digamos, fallido intento de revivir este teléfono, que se puede revivir. El problema es que estamos utilizando controladores usados y la mayoría de las veces los controladores usados no funcionan adecuadamente y bueno, nos hacen perder muchísimo tiempo. Pero, lo importante es que aprendamos cómo es el funcionamiento. Así, de esa misma manera, nosotros cuando vamos a hacer una lectura de planos esquemáticos o vamos a hacer unas mediciones, nosotros nos vamos a guiar mediante el mismo a buscar esa falla. Yo podría, lo voy a hacer para mañana, podría exponerme a estudiar otra vez en planos esquemáticos y ver las impedancias del mismo. Últimamente no tengo un sistema nuevo que voy a comprar, pero yo casi ya de estos equipos no tengo porque ya básicamente los rechazo. Porque yo cobro como mínimo al cliente de gremio 3.500 una reparación de este equipo. Y la gente llora porque le quieren cobrar, lógicamente el de gremio quiere ganarle lo mismo o cerca del doble. Entonces ya sale más o menos 6, 7 luces de esa reparación y la gente no la quiere hacer. Este, yo le pasé 3.500 pesos la reparación, el cliente no quiso hacerlo, yo igual lo intenté hacer para que lo viéramos en el video, en la clase, y aprendiéramos todo ese tipo de medición y todo ese tipo de situaciones que nos van a llevar al éxito o al fracaso el mismo. No importa el tiempo que se haya perdido aquí, yo lo he perdido porque aprendimos varias cosas. Y estas técnicas que yo les enseñé, las vamos a aplicar en todo lo que vamos a hacer, ya sea iPhone, ya sea multimarca, va lo mismo. La limpieza de los pads, el cambio de la aliación, la limpieza del mismo, cómo colocar un componente, cómo deshundar, qué temperatura usar, y cuándo tengo que usar la lógica con respecto al aire y con respecto al tiempo en la temperatura. Creo que eso es lo más importante que nos queda de hoy fuera de que lastimosamente, bueno, para mí lastimosamente el equipo no aprendió. Yo sé que ustedes ya se van, porque están viendo este video, sé que se van a ir con una, este, digamos, percepción diferente a lo que es trabajar el placo. ¿Sí? Para la próxima clase lo que vamos a ver es ya lo que son las mediciones, y todo lo que abarca, básicamente, intermediamente lo que son las mediciones. Así que si muchachos tienen alguna pregunta, sería bueno que la dejaran aquí en los comentarios en la parte de abajo, y si no, escriban al privado o por el grupo, y con gusto vamos a aclarar cualquier duda que tengan. Así que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Mauricio, si tienen que escribir algo, te leo. Y si quedaron conforme con lo que vieron, no tienen duda, pues háganmelo saber que... Yo no tengo ninguna duda. Perfecto, muchachones, entonces, damos por terminada esta clase, gracias por la presidencia, gracias por haber visto el video hasta el final. Nos vemos entonces el día miércoles. Léanse la guía, muchachos. Muchas gracias, eh. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Santiago Mauricio, te mando un abrazo. ¡Gracias!